¡Suscríbete al canal! ¡Me meto por acá! ¡Me meto por tu corazón! ¡Yo ni había! ¡Ay! ¡Yo ni si no más! Así de apurona estaba. ¿Qué me molesté, güey? Me molesté mucho, güey. ¡Forever! ¡Holita! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Holi, oli, oli! ¡Ay, güey! ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro directo más conmigo! ¡Claro que sí! ¡Como que no! ¡Te amo, Mari! ¡Te extrañé! ¡Dice! ¡Ojito! ¡Me amas! ¡Me adoras! ¡Forever you! ¡I want to do forever you! Oye, estoy un poco molesta, güey, porque yo iba a iniciar directo en el móvil y me dio un pinche coraje que no pude, güey. ¡Holita! Rabu, ¿cómo estás? ¡Saluditos precioso! ¿Cómo os va? ¡Hola, Jessy! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Oye, yo iba a jugar en el móvil, pero pues... ¡Hacia la vira! ¿Cómo estás, Jessy? ¡Bienvenido! ¡Ay, chicos! ¿No saben en estos momentos cómo me siento? Bien rara, güey. Bien molesta, bien enojada, bien triste, güey. Yo iba a empezar mi día todo motivado, güey. Pero hasta que me... ¡Pracata la matraca! ¡Hola, Bey! ¡Saludos precioso! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Yo iba a iniciar así toda energética y toda la vaina. Pero me caga cuando algo no me resulta. ¡Dios de mi vida, chat! ¡Dios de mi vida! Pero bueno, no pasa nada. Cosas que pasan en la vida que, pues, nada. ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás, precioso? ¿De dónde nos miras? ¿De dónde nos miras, papu? Déjenme acomodar la sensibilidad de BR. Vamos a ponerla de PC. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, chicos. No olviden entrando, dejando su like y compartiendo. ¿Qué? ¿Oy? ¿Oy de Marco? ¿What? ¿What? ¿En español? ¿En español? No, no falare tu idioma. Déjenme, me tomo una foto para decir que estamos en vivo. Espéreme. Déjenme, me tomo una foto para decir que estamos en vivo. En el Instagram. Porque yo no avisé en Instagram que estamos en vivo. Ahí está. Sí quedó. Sonrían. Digan hola a la cámara. Ah, no se crean. No se crean. Hola, Arturi. Artu. No. Arnu. Armul. Ay, no. Hola, Rivera. ¿Cómo estás? No, Dios de mi vida. Pero ustedes sí tienen unos nombres más complicados. Ustedes sí que tienen unos nombres más complicados, güey. Yo, menos mal que mi papá me puso súper fácil y súper rápido mi nombre, güey. Ay, Dios de mi vida. Déjenme cambiar el escudo. ¿Qué habilidad nos llevamos? El niña, ¿no? Nos vamos a llevar el niña. Va, vamos a llevarnos el niña. Dice, buenos días. Éxito en el directo. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, precioso. Te lo agradezco. Hola, José Rodríguez. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Ay. Vamos a jugar. ¿A qué no le pasa cuando está escribiendo como que escribe mal? No sé, bebé. A mí siempre me pasa. No sé qué pedo. Vamos a jugar juntitos. Juntitos, pero no revueltos. Tira, 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 tira. Ok. Vamos a copiar el enlace. Hola, Chilo. ¿Cómo estás? Good morning. Good morning, mi amor. ¿Cómo amaneces el día de hoy? ¿Cómo amaneces el día de hoy? Yo aquí iniciando mi partida. A regalar el Anastasio. A mercado libre. Sí soy. Ay, me siento chaparrita. Es que la silla está abajo, wey. Me siento súper chaparrita. Súper chaparrita. Ahorita me comparto. Tengo que compartirme. Ni me he compartido ni en el Instagram. Ni en ningún lugar, chat. Yo aquí estoy en modo... Empezando de cero. Como que si estuviera iniciando mis directos. Dios de mi vida. Oye, ¿me puedo volver puerca con la Jack, no? ¿Puedo andar jugando con la Jack? Para que me digan de cosas gratis. Gracias a todas las personitas hermosas y preciosas que andan compartiendo mi bello contenido. Se les agradece un montón, tontón. Gracias. Muchísimas gracias. Por compartir. Dice gatita. Dice ojito. Sí, hoy me siento gatúbela. Mari, ¿cómo va tu día? Pues empezó súper estresado, wey. Porque, pues, yo quería hacer algo y no me funcionó. Y cuando a mí no me funciona algo, yo me estreso muy rápido. No, a mí me da un estrés, parce, que yo quiero tirar toda la... Quiero tirar toda la basura, literal. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck. No me sirve la Manu War. Aquí hay una... Una de estas. A ver qué chimba. Pero qué chimba se siente hacer el amor con otro. ¡Eso, mamona! Tú puedes. Sí que puedes, perra. Sí que puedes, perrita. ¿Qué es tu nombre? Ah, mi nombre es Mari Gamer. ¿Y tú? Ay, yo intentando hablar y dije inglés. Oye, pero mi inglés es bien cacas, wey. Literalmente mi inglés es muy cacas. O sea, yo no sé cómo es su inglés, chat. ¿Su inglés es muy básico como el mío? Yo creo que sí, amigos. Si el mío es básico, me imagino, el de ustedes. Bueno, los únicos que hablan bien en inglés son los que viven allá, mero, mero, los Unicester. Los que viven en los Unicester. Ah, pero me voy a llevar este Sniper, wey. Vamos a llevar los Sniper. ¿Por qué? Porque estamos jugando contra escuadra, amigos. Entonces, cuando jugamos contra escuadra, lo importante es jugar con Sniper para así poder bajar a la escuadra, amigos. Porque yo lo aprendí de José Cobarrubias. José Cobarrubias me enseñó. Buenos días, nuestra nueva Caster de... Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, mamacita? ¿Todo bien? Bienvenida, princesa. ¿Cómo amaneces el día de hoy? ¿Lista para la sala de la noche? Oye, oye, oye. Eso sí les voy a... ¿Me van a disculpar las chicas de la sala? Porque yo no me he aprendido sus tags. Así que una disculpita, como voy a ser primeriza. ¿Me tienen que querer así, vírgena? ¿Escuchas bien hablando inglés? ¡Ay, no! ¡Oh, day, day, today, today! ¿Tú crees? Pues no sé, bebé. Es que, güey, me encanta aprender idiomas. Yo sé muchos idiomas. Sé muchos idiomas y me gusta un chingo. Pero bueno, vamos a ver qué sale, chat. Porque ustedes saben. Yo trato, trato, trato. Oigan, por cierto. Pues hay una chica que hace salas de clanes, pero de chicas y mixtas también, ¿ah? Por si se quieren apuntar, chicos, manden mensajitos. Eh, my name is Abdo. What the fuck? ¿Cómo se dice? Tu nombre es muy complicado. Oiga, oiga, amigo. No speak in English. My English is very, very bad. Muy, muy maluco. Ey, ¿qué fue, pues? ¿Qué fue, pues, parcero? Oe, pecausa. A reventarlo, a reventarlo. Sí soy, sí soy. Oye, no me hablen en inglés, chat, porque la verdad es que yo no sé inglés. Yo no sé inglés y siento que hago el oso hablando disque inglés. No olviden compartir y dejar su reverentísimo like, chiquis. Recuerden que los likes y las compartidas son de mucha ayuda para nuestra página. Uno, para que siga creciendo. Y dos, pues, pues, para que pasen cosas buenas, ¿no? Estoy realmente manco. Pues, yo también, amigo. También soy muy manca. Pero, pues, lo que pasa es que... Trato de caer en lugares disque tranqui. Nada, no es cierto. Pues, sí soy manca, pues. El problema es que justamente cuando caigo, no. Cuando yo juego en PC las mañanas no entra reales. A no ser que vayan entrando gente de móvil. Pues, ahí sí ya no se empareja con los de móvil. Quería entrar en el móvil, ¿ok? Quería hacerlo. Pero mandé a la mierda el móvil porque me dio un puto coraje que yo tengo una aplicación. Y probé la aplicación a Power Mirion o como se llame esa vaina. Adivinen qué pasó. Esa mierda dice... Dice que por unos minutos tienes gratis la aplicación. Hija de su madre. Ni que yo tuviera aquí millonaria, güey. Así que no pude poner la pinche aplicación. Me dio un pinche coraje, amigos. Porque la verdad es que yo no tengo dinero para estar pagando la aplicación. Cuando me paguen, quién sabe, güey. Pero ahorita no tengo. Hola, Jafet. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos días por la mañana. Eh, ahí hay un reala. Se llama Patrick y anda con una escopetita. Ojito con ese Patrick. Anda reventando. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi amor. Saluditos por la mañana. Denilson, saludos. Chicos, vayan entrando y piquen la like. Piquen la like. Toqueteenme por donde quieran. Toqueteen la pantalla por donde quiera. Hágale tap-tap a la pantallita. Tap-tap-tap. Oye, tengo que subir mi estado, güey. Deme un momento, chat. Uy, pero aquí tengo patas, ¿ah? Ojo. El problema es que no sé si ese güey está jugando solo o está jugando con escuadra. ¿Sabe lo que te digo? Ella, ella, ella. ¡Epe causa! Es un bot, es un bot, es un bot, es un bot. Oe, 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 oe. Es un bot, es un bot, es un bot. Nada más se fijan por el bot, por la forma de caminar. ¡Ay, Dios! Caminan como yo cuando ando triste. ¡Ey, gracias por esa 100 estrellita! ¡Thank you, Antonio! ¡Thank you! ¡Muchas gracias, bebecito! ¡I love you, I 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 love you! ¡Hola, Silver! ¿Cómo estás? ¡Hola, Carlos! ¡Saluditos! ¡Buenos días por la mañana! ¡Ey, no sanó la alerta, pues! ¡Dame la alerta! ¡Para quiero bailar, quiero bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días, Carlitos! ¿Cómo estás? Y yo intentando bailar el baile del... ¡Gracias por esa 100 estrellona! ¡Thank you very much! ¡Thank you very much, mi amor! ¿Where are you from? Made in Chile. Yo soy Made in Chilena. Pasa tu Instagram. Ahí abajito está, mira, si lo viste. Mira, yo les voy a mostrar. A los que me piden mis redes sociales. Miren, aquí abajito están mis redes sociales. Desde Te Toco, Me Tocas. Y de la naranjita están aquí abajo, ¿ah? Ojito para los que me quieran ir a seguir. Píquenle ahí. Vayan ahí, búsquenme. Ahí me encontrarán a Simero Mero. ¡Hola, Caluna! ¿Cómo estás, pues? Bienvenido. Tanto tiempo. Ok, vamos a darle. Pues, estamos jugando solo contra Escuadra. La verdad, pensé que iban a haber más personitas, pero bueno. ¡Hala, Gilo! ¡Hala, madre, Gilo! Gracias por aportar a nuestro rinconcito gamer, amigo. Te lo agradezco mucho. A ver, alerta, alerta. Bebé, ¿cómo estás? Hola, Wilmer. ¿Quieres entrar a jugar? Gilo, gracias, mi amor. Gilo, gracias, mi amor. No, muchas gracias, bebé. No, muchas gracias, bebé. ¿Cómo estás, mi Carlitos? Así me agregan y me dicen cuáles son sus nombres, ¿va? Gilo, Gilo, decime cuál es tu nombre, mi amor. Decime cuál es tu nombre, bebé. ¡Uy, uy, uy! ¡Traca, la matraca! ¡Traca, la matraca, la matraca, la matraca! ¡Hola, Michael! ¿Cómo estás, parcero? Bienvenido. ¿Todo bien? Actuality live in-in. ¡Ay, no! ¿What the fuck? Oye, ¿este güey me está jodiendo la vida o qué pedo? Oiga, amigo. Deje de... Deje de hablar en inglés y no lo voy a banear porque aquí no hablamos en inglés. Lo siento. No tengo... No tengo multi... Multidiomas. I'm sorry, pero no tengo multidiomas. El que me quiera hablar en inglés, busque Google Traduction. El que me quiera hablar en inglés, busque Google Traduction, por favor. Ay, no te preocupes, Gilo, si yo soy manca, güey. No os preocupéis, yo soy manquita, así que está bien, no pasa nada. Entre manquitos nos entendemos. Hoy descanso, Mari. Ah, por eso andas por aquí, bebé. Qué bueno, qué bueno. Gracias por andarme acompañando un ratito, aunque sea. No se olviden de picarle al botón de compartir y dejar su reacción. Claro que sí, como que no. Oso Teddy dice... Ojito, ¿así apareces? No, hombre. Qué nombre más original, amigo. Déjame decirte. Más original que el mío. El mío es súper sencillito. Vea, ya abrieron el drop de armas, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Ese chopper... Vamos a coger la moto y nos vamos a ir al drop para coger nuestra M21, ¿va? M21 de drop. Ok. ¿Cuáles son sus armas favoritas, chicos? Cuéntenme, quiero saber sus armas favoritas. ¿Alguno de ustedes le gusta hacer puerco con la... Con la yak o no? Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Eso, mamona. Sí, hola, Marlon. ¿Cómo están, mi amor? Buenos días por la mañana. ¿Cómo amanecen el día de hoy, chicos? Necesito encontrar soluciones para castear las alas desde el móvil. Porque hoy tenemos salitas de chicas en la noche. HS dice... Ay, la HS sí está brutal. La HS me gusta mucho, güey. Pero a veces me gusta levantarme de puerca y jugar con la yak. ¿Sabes lo que te digo? La yak para mí es too much. Es too much, bebé. La yak. La yak es la yak, mi amor. Cuando no me lavo la cara, no me lavo las manos, no me baño, pues ocupo la yak. ¿Cómo estás? Pues, la verdad, ¿de quién digamos? Estaba un poco molesta y un poco triste. Porque la verdad es que yo quería jugar en el móvil chat. Pero la aplicación que solía usar ya no está funcionando. Y la Power Miriam me pide dinero para poder jugar con ella. Así que no, güey. La verdad, paso, paso, paso. Uy, no. La acabo de cagar, chat. La acabo de cagar bien gacho. Puta madre, shadow. En vez de sacar mi m21. Puta madre, pecao. Espérate, puchu, chuchu, chuchu. En vez de sacar la m21, marica, saqué la AK-47. Puta madre. Y yo no sé si tengo balas de esta, güeyón. Ah, sí, tengo 400. Va, va, va. La llevamos entonces. Ay, no me hables en inglés porque te voy a banear. Usa traducción. Traducción de Google. Hola, este. ¿Qué pedo? Uy, este güey sí pega rico con el sniper. Hola, Giselo. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, hablo en inglés, hijo de su mouser. Oigan, el amigo está puro jodiendo. Ahorita lo vamos a banear. Amigo, te voy a banear. Lo siento, perdóname la vida. Pero no sé qué dices. Siempre yo les digo a los que me hablan en inglés o algo así. O en otro idioma yo les digo. La tuya por si acaso, bebé. La tuya porque me pueden sacar. Pueden estar sacándome mi madrecita, güey. Miren, cayó gente acá. Uy, parce, es una escuadra, güeyón. Uy, no, parce. A la verga. A la verga. Si es una escuadra completa, güeyón. No, güeyón. Ya vale que eso. Queda una escuadra completa. ¿Juegas free? No, mi amor. No juego free. Solo juego Fortnite, juego Warzone y juego Cosmobile. ¿Qué hago, chat? Ayúdenme, por favor. Necesito ayuda. ¿Qué hago, chat? Me llevo mi M21. Pues ni modo, pues. Me la voy a tener que llevar, güey. Porque el vato, la gente, es una escuadra. Para poder bajar una escuadra, tienes que usar sniper y distancia. Hay que jugar con el... Con... La madre, pecado, o sea, la madre. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pinche banca, güeyón. ¡Ay, corre, perra, corre! Lo bueno... Oye, ¿saben qué he notado? Que la zona te pone lento, güey. Es que allá va uno, güeyón. Dios de mi vida. Tengo mucho... El M... ¿Te gusta mucho el M21? Pues la verdad... La verdad, verdad, chicos. Yo soy más de... Yo soy más de jugar con la 47. Si me preguntan, claro está. Si me preguntan, claro está. Me gusta más la 47. ¡Uh! ¡Tómelo para que lo goce! Hoy amanecí de puerca, bebé. De puerca, de puerca. Ok, por aquí hay gente, eh. Ok, ya lo vi. Necesito cover porque no tengo cover. Uy, no. Vamos a coger esta... Esta vaina acá. ¡Uy, no! ¡Uy, huepucha! ¡Huepucha! ¡Tírense, tírensele! ¡Lléguenle, lléguenle! ¡Déjenme a mí sola! ¡No me vengan a caer! ¡Ah, me llegó por atrás! Sabía que me iban a hacer zambuchito. Adelante y atrás no vale la jugada. Adelante y atrás no vale la jugada. Así no vale, wey. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenidos, saluditos. Oye, no he subido. Voy a subir mi historia. ¿Y a quién iba a entrar? Iba a entrar el Wilmer. ¿Alguien más va a entrar? Ah, el otro chico... Oso Teddy también iba a entrar, ¿ok? Ya sé. Déjenme, voy a entrar a mi Facebook... ...para copiar el link de mi directo... ...y ponerlo en Instagram. ¿Ok? Hola, mi Juanca. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, qué mal. No sirvió. No, me hicieron zambuchito, wey. Tenía que... Si hubiera tenido la 47, la hago. Pero la M21 me ayuda cuando estoy contra escuadra. Siempre, wey. Siempre me ayuda, Adelante. Entro, dice Marlon. Tienes que compartir, bebé. Recuerden compartir. Si no comparten... Está rara la cosa. Está rara como mi ex. Está rara como mi ex. Tiene que compartir, chicos. Recuerden, píquenle al botón de compartir en modo público. Dejar su reacción. Y pues, nada. A darle con todo, si no pa' qué, wey. A darle con todo, si no pa' qué. Tía Mari. Ay, el Ariel. Tantos años sin saber de ti, wey. ¿Qué ha sido de ti tantos mil años? ¿Qué ha sido de ti, Ariel? Dios de mi vida, Ariel. Yo pensé que Ariel ya no existía. El Ariel siempre me dice tía, wey. Y yo... Sí soy. Sí soy tu tía. Ok. Los que vayan a entrar, comenten, por favor. Pero no olviden de picarle el botoncito de compartir. Claro que sí. Que juegue con Juan, casi lo regaña. Dice, no, ya no regaño casi a nadie, bebé. Ahora, más que nada, me divierto en vez de regañarlo. Yo no regaño a la gente porque hay a ellos como juegan. Yo trato de jugar bien yo nomás. Trato siempre de jugar bien yo para... Para dar lo mejor de mí e ir aprendiendo, wey. Pero bueno. No olviden picarle a las compartidas. Era muy lejos para la Jack, sí, wey. Sí sé. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. El Juanca no sé si ha compartido. Tiene que escribir de nuevo para ver si compartió. Ey, pero ¿cómo así, Benun? Dices que quieres jugar y ya estás en otro lugar. Benun quería jugar y está en otro lugar. No se olviden de compartir. Claro, chiquitos. No se olviden de picarle al botoncito de compartidas. Nada más, no me ha llegado la solicitud de... No me ha llegado la solicitud de oso Teddy. ¿Qué pasó? O sea, estaban esperando que yo me saliera de la partida para que me agregaran chat. ¿Qué onda o qué onda? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido, bebecito. ¿Cómo me le van esta mañana tan fría acá en Chile? Muy fría. Me voy a calentar las manos en las pompas porque es la única manera de que se calientan rapiditos. Ah, y voy a prender la estufa. Hola, Diego. Mucho gusto, chicos. Bienvenidos. Déjenme prendo la estufa, chat. Déjenme prendo la estufa, amigos. Déjenme la prendo porque tengo mucho frío, amigos. Tengo muchísimo frío. Tengo mucho frío, güey. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora sí, ya la prendí. Ahora me caliento en un ratito. Va, ya salieron. A ver, vamos a invitar... Juanca, ¿compartiste? Yo creo que sí. Pásame tu ID. Mira, amigo, te lo vuelvo a escribir, bebecito. Mira, aquí está. Mari Gamer. Así tal cual, ¿vale? Agrégame así tal cual. Chicos, cinco personitas que dejen su like y llegamos a los primeros 40. Por favor, piquenla en like. Recuerden que es de gratis y me ayuda muchísimo a mí. Así que si quieren apoyar mi contenido, háganle tap-tap en la pantallita en donde ustedes quieran. Dicen, te puedo regalar un calentón. Óyelo. Rico, rico y suavecito. Así como me gusta a mí. Rico y suavecito. Pa, vamos a invitar a los chicos mientras tanto. Y mientras Gilo me agrega, yo voy a jugar una partida, ¿vale? Voy a jugar una partidita. Hola, Steven. Buenos días, mi amor. Hola, Eduardo Morales. ¿Cómo estás? Precioso. Bienvenido. Dice, Mari, aquí es el huracán. Julia, ahorita mande un beso. Dice, te mando un beso, Neo. Quiero jugar una partida de BR. Ay, deje mi ID chat. O sea, lo voy a volver y a escribir. Espéreme. Lo voy a volver a escribir, ¿va? Así, miren. Les voy a escribir. Vean. Vean el chat, por favor. Lean mi nombre. Escríbalo, M mayúscula, G mayúscula y doble A, ¿ok? Hola, mi Arturo. Saluditos, Eduardo. ¿Cómo has estado? ¿Cuándo jugamos de nuevo? Ya no juegas Cotsito, mi amor. Hola, Víctor. Saludos, mi amor. Bienvenido. Todavía no arreglo el chat. A ver si más tarde lo hago. Quisiera jugar una partida. Claro, mi amor. Ahí dejé mi ID para que me agreguen. Mientras tanto, apuzando aquí, invitando yo a mi colaboratorio. Te acabo de seguir. Sé que llegarán lejos. Muchas gracias, Víctor. Thank you, thank you. Hola, Osems. Saluditos, precioso. Hola, mi Arturo. Buenos días por la mañana. ¿Cómo amaneces? Bueno, ni modo. Vamos a tener que darle... ¿Túo con tres cuadras sin miedo al éxito? El que tiene miedo, que no nazca. Que no nazca en el Cod Mobile, amigos. Que no nazca en el Codcito, amigos. El que tiene miedo, yo manda el mío. Mándame la solicitud. No, yo no te voy a mandar la solicitud, amigo. Porque, mira, entiende algo. Nosotros aquí hacemos directo. Si tú vas a cualquier directo, casi nadie te va a agregar. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos nuestro ID para que la gente nos agregue mientras nosotros terminamos partida o jugamos en partida. Entonces, si tú quieres jugar Marlon, copia mi nombre, que es muy fácil. Es igual que la página. Y me vas a encontrar súper rapidito. Me vas a encontrar rápido, bebé. Así que no te preocupes. Oye, tengo que arreglar este suéter que me lo tengo que meter aquí abajo porque me queda un poco grande. Estoy entrando a la app. Dice, ojito. Ahí sí. Ahí sí, chat. Ahí sí. Hola, Cubito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludito precioso. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la página. Bienvenidos a esta familia. ¡Qué mancos! Espero que les guste mi contenido. Hola. Olita, olita. O Sen Martín. Bienvenido. Va. Entonces, los que vayan entrando, chicos, me avisan, por favor, para yo hacerles un espacio. Recuerden algo. Si ustedes quieren jugar, hay que agregar, ¿ok? Eso es muy importante. Hola, Vidal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hijo de la luna. No me había dado cuenta. Espéreme. Espéreme, güey. Momento serio. Momento serio. Tenía modo streamer. Ya te lo escribí. Tal cual la página. Aguanten. Me tengo que sacar el modo streamer. No me había dado cuenta. Hola, Irving. ¿Cómo estás, parcero? ¡Ojito! ¡Ojito! 264 días aguantando esta pinche manca odiosa. Bueno, ya no soy tan odiosa como antes. He cambiado. ¡Ah, ella! Nacidos para banquear. Sí somos. Somos los más turbios del Code Mobile. Los más mancos. Pero aquí nos respetan como mancos. Porque yo me bajo a varios. Hola, Eliseo. Bienvenido. Así manquita como me ven, chat. Me he bajado a streamer. Muy buenos. Muy buenos, chat. ¿Y por qué? Porque, pues, adivinen. O sea, uno tiene que darle de todo. Todo su talento tiene que meterle a los pinches. A las pinches partidas, amigos. Tienen que meterle todo su talento y todo su corazón. Porque aunque los chicos sean pro player. Uno igual los puede bajar. Porque ellos cometen errores. Igual que todos, amigos. Así que, pues, ni modo. Hay que aprovechar de sus errores para bajarlos. Para que veas de lo que te estoy diciendo. Ok, me voy a llevar mi escopetísima. Me voy a llevar la escopetísima. Quiero una 47. Porque ahora sí con Juanca me siento un poco más segura. Segura mis nalgas. Ay, Dios de mi vida. Segura mis nalgas, chat. Segurísima mis nalgas. 577 días de pura felicidad. Dice, ojito. Oye, pero ya nunca más viniste, güey. Ahorita recién estás volviendo. Cuéntame cómo has estado. Hola, Eliseo. ¿Cómo estás, cariño? Bienvenido, precioso. Gracias por andar apoyando esta página. Oye, Juanca, ¿tiene gente? Vamos a apoyarle. No, amigo. Vamos a apoyarlo. ¡Hala! ¿Qué te pasa con mi amigo, carachimba? Nunca jamás en la vida bajas a mi manquito favorito. A mi carnada sexy. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, cariño? Bienvenido. Mucho gusto. Eres la mejor de las mejores, María. Ay, gracias. Eso es bonito. Es bonito leerlos cuando me motivan, güey. Porque ustedes me dan la motivación para yo echarle muchas ganas a estos directos. Ustedes me motivan un chingo, chat. Aunque no lo crean. Sus mensajes, sus palabras de aliento, sus... Dale, Mari, tú puedes. Nadie puede contra ti. Pues eso me motiva, chat. Eso me motiva un chingo. Así que muchas gracias por esas bonitas palabras. Y también por tomarse el tiempito de mirar mis directos, amigos. Muchísimas gracias. La verdad es que son... Ustedes son lo máximo. Lo mejor que pude haber conocido estos años. Los mejores de los mejores. Saludito, Sebastián. ¿Cómo me le baila? Quiero... Literalmente quiero coger esa vaina de munición limitada. Pero... Me delata, güey. Me delata. Me delata mucho. Hola, Elber. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi amor? Saludos. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Frank, has venido más seguido ahora. Ya me he notado que has venido más seguido. Muchas gracias por andar por aquí. Eliseo, gracias por esos corazoncitos, mi amor. Aquí todo bien, Mari. Yo no pude jugar porque el emulador ya no apunta con el clic derecho. Ah, es que tienes que modificarlo. Tienes que modificarlo. Quizás se puso tu... Tu vaina del emulador. Tiene MJ en vez de BR, güey. A veces se autocambia. Me pasa eso cuando lo tengo en MJ. No me deja disparar. Dice, para eso somos. Para que puedas siempre a altas y bajas estaremos. Ay, qué lindo. Gracias. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Precioso. Casi siempre que estás transmitiendo, yo ando en el trabajo y no me da tiempo de verte. El stream completo. Pero hoy veo que tienes más gente. Significa que estás creciendo. Felicidades. Ojalá que sigas así. Muchas gracias. Pues ahí vamos aplicando el talento para llegar a más personitas y tocar más corazones. Me abre la puerta. La Marí Gay Miranda, sí, mira. La Marí Gay Miranda, corazón por corazón. ¿Me dejas entrar, por favor? Como la canción. ¿Se acuerda de esa canción que dice? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón que yo solo quiero darte amor. Esa es mi canción favorita. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Estás en el baño? Ok. Déjenme, chat. Voy a ir a atender a mi hija que está en el baño. Deme un momento. Deme un momento, chat. Ya vengo. ¿Vas a jugar con suscriptores? Estoy jugando con seguidores. Suscriptores son los que pagan una mensualidad, ¿ok? Seguidores son los que... Me sigue la página. ¡Vamos a jugar con seguidores! Ok, ya andamos de vuelta aparte. ¡Puta! Ya me lo agafaron, güey. ¡Pucho Juanca, güey! Ahora sí que es mi carnada, güey. Ahora sí que Juanca es mi carnada. ¡Pecanza! Nada más me levanté al baño a limpiar a la nena. Y Juanca ya estaba en 4K. ¡Ave María! Hola, guerrero. ¿Cómo estás, amiga? Tanto tiempo. Ya te envié la solicitud. Dice, ohiro. ¿Cómo estás, Víctor? Saludos. Bienvenido. Sí, ya me quité el modo streamer, chicos. Ya pueden agregarme. Ya me pueden agregar una disculpa. Tenía modo streamer. Saludos, amiga. Juanca, me descuido un segundo y Juanca ya está en 4K. ¿Cómo es eso? Ave de las marías. Vea, pues. Uy, se tiró acá un dúo. Pero yo no voy a pelear. ¡Hola, mi marciano! Que no le robe la caja. Dice. No, ¿le looteé? Ay, lo siento. Ahorita voy a activar el audio. Dile. Martín, holita. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Ok, tenemos gente acá, ¿ok? Pero Juanca alcanza a caer acá. No creo, güey. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, chicos. No olviden picarle al likecito. Que así llegamos a esos 50 reacciones. Pique la like. Pique la like. Ya se la saben. Carteros y celulares. Su madre. Y me bajaron entre todos. ¡Qué perra! Sí, ya lo activé. Dile a Juanca que venga con... Juanca, ven con carro. No se te ocurra venir así porque está toda la escuadra. Ya, bebé. Ahorita te acepto y jugamos en la siguiente, ¿ok? Oye, próximamente, Chad, voy a tener que estar literalmente, en vez de aceptarle sus solicitudes, van a tener que entrar como tipo sala privada, ¿sabes? Porque tengo demasiados amigos. Tengo muchísimos. La lista de amigos se llena mucho. Dice... Buenas, feliz inicio de semana. Muchas gracias, Marcianeque. Para ti también. Espero que tenga el mejor inicio de semana del mes de octubre. Güey, la verdad es que... No, Juanca. Tenías que ir por carrito. Puta, te van a bajar, weón. Gracias, Eliseo. Puta, Juanca. No vas a coger nunca la placa, weón. No es fácil cogerla con chopper, weón. Coge un carrito mejor, pecaosa. Ok, no hay... No, ok. No hay problema, dice. Va, bebé. Es que está muy difícil coger esa placa con un chopper. La verdad. La verdad, a mí me cuesta mucho manejar los choppers, pero cuando te vas a buscar placas está muy complicado. Muy complicado, parce. Oye, no olviden picarle el like, chicas, y compartir, ¿ok? Si les gusta mi contenido, seguir la página. Cuidado la roca, Juanca. Uy, uy, uy. No. Ahí está. La cogiste, la cogiste. Pícale, pícale. Pícale que tienes gente, ¿eh? Te tiene siguiendo un carro. Te viene siguiendo un... Ahora cámbiate y mándala, porque capaz si el carro te siga, o te siga algún carro. Y ahora sí te vas para zona, papu. Uy, perdón, lo siento. ¿Por qué? ¿No era yo la que me mandaste la solicitud? Forever you. Forever you. Wey, ¿no me mandaste a mí la soli? Ahí dejo para que me quiera los que me quedan ir a seguir a mis redes. Mientras voy cayendo. Mientras voy cayendo. Mientras mi... Mientras mi... Mi llegada... Mi llegada es la más esperada. Ah, no se crean. Forever you. Oye, ¿quién más va a entrar, chat? ¿Quién más va a entrar a jugar? Hola, Glyn. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida. ¿Quién más va a entrar a jugar, chat? ¿Quién más? Ya compartí tu transmisión con mis amigos para que te apoyemos. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Yo, dice la guerrera. Ah, guerrera. Tanto tiempo sin jugar contigo. ¿Quién sabe? Pe, mija. Ya llevamos tiempo sin jugar. Yo y la guerrera antes jugábamos mucho y gritábamos. Dios de mi vida. Éramos las más gritonas del COD. Yo quiero jugar contigo, dice Elber. ¿Me agregaron o no me agregaron, chicos? La verdad, verdad. No. Puta, dile al Juanca que no es ni un pro player, po. Dile que no se baje a rushar. Pecaosa. No, que me equivoqué en el comentario. Ah, ok. Va, va, va. No, hombre. ¿Qué fue el Juanca? Voy a tener que llevarlo de mochila, ve. Va atrás la guerrera y también lo va a llevar de mochila. Ya van a ver. La guerrera es su pareja, güey. Pa' que vean. Yo sí, dice. No, hombre, ve. Entre el pin a 200. No, esa es la excusa del manco. Pecaosa. El manco siempre dice. No, tengo el pin alto. He salido corriendo del salón para acá, a la habitación para que me coje el wifi. Porque no he usado así. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, pecaosa. Se invita a la pinche manca de guerrera. Pecaosa. Dile que se apure, peome. Entra, guerrera. Grítale, grítale. ¡Guerrero! ¡Entrale, pinche guerrera! Se lo subieron en la moto y le hicieron sándwich, dice. Ojito. Pa, a ver. ¿Quién me ha mandado solicitudes? A ver. Dijerme checo. ¿Quién es Illuminati? Hola, soy Marlon, dice. Pa, vamos a invitar al Illuminati. A ver si ganamos la partida con el Illuminati, bebés. A ver qué sale. Va. Hola, Franco. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu ID para agregarte? Ok, bebé. Dame un momento. Aquí lo voy a escribir. Ok. Escríbalo tal cual, por favor. M mayúscula doble A. Y en mayúscula gamer. Así tal cual. Escríbalo así. Olita, Ranger. ¿Cómo estás? Bienvenido, Subcero. ¿Y ese milagrazo tan temprano? Ese milagrazo tempranito por la mañana. Esperando a que entre la guerrera. Si no, me va a tocar invitar a otra persona, ¿ok? Hola, Yami. ¿Cómo estás, princesa? Bienvenida. Mari, excelente partida. ¡Excelente! Me agarraron entre varios. Me hicieron cositas turbias como mi ex. Ah, no es cierto. Saludito, Subcero. ¿Cómo están, bebé? Bienvenido. ¿Cómo me le va el Subcero? Eh, muchas gracias por compartir el contenido. Thank you, thank you, thank you. Ok, pues, ni modo. Ay, ya entró ya. Ya, Peká. Oye, Guerrera, si no ha jugado nada, amigos. Está en el rango más bajo del mundo mundial. Olita, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, saluditos. Hola, Farikos. Yo le tengo trabajando para que me mantenga. Ay, la abuela este turbio. Pobrecita. Pobre de mi amiga. Ay, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Ey, Ber, me acabas de llegar tu solicitud. ¿Dónde estás? Vengo de parte de Víctor Salazar. Vengo a apoyarte. Muchas gracias, Yami, preciosa. Te le agradece, princesa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Go, go, go, go! Muchas gracias. Notify, gracias por activar el notify. Ey, no se olviden de activar el notify. Píquenle al botón de like. Compartan el contenido. Que claro que sí, como que no, mis amores. Muchas gracias por venir a apoyar este humilde directo, chicos. No olviden, si les gusta el contenido, seguirlos. Y si no, pues nada más no olviden aplicar likecito y compartida. Vamos por esas 70 reacciones. Aún tengo mi captura de pataña cuando perdimos con Mari Guerrera. Ay, qué lindo. Oye, hace tiempo que no jugamos juntos. Acéptame. En la siguiente te acepto, así que pues tranquilo, ¿ok? Déjame jugar unas partidas con el compa y luego te voy a invitar, ¿ok? Ay, pero no entró. ¿Quién no entró? ¿Cómo así no entró? No, Guerrera no entró. Valió chetos. Mercado, mercado. La Guerrera valió... Sí, sí, ya está, ya está. Ah, ya. Yo pensé que había valido chetos. Gracias, Jami. Te amo, amor. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Victor. Te soltaste, Guerrera. Hombre, la Guerrera. Hola, soy nuevo, dice el Franklin. No, hombre. Nueva mis nalgas. Nuevo mis implantes. Dios de mi vida. Ya tengo a alguien por aquí. ¿Cuá? ¿Qué? Ni siquiera aterrizaste. Te mataron en el aire. No, es que mi arma tenía una M4 MLG. La cogí, pero no cargó mi arma. No, güey. ¿Y qué estás? ¿En el techo? Sí, estoy arriba. No, qué pedo. ¿Vieron ese lagazo? Por eso me apesta a los emuladores. Porque nunca te carga el arma. Dice hacker. No, no es hacker. Lo que pasa es que a mí no me cargó nunca, pero al vato sí le cargó rápido. Uh, la Guerrera anda por allá, por el otro lado del mapa. Y no tiene bien Wi-Fi. Tiene problemas de internet. Mari, sea seria. ¿Qué le pasa? Pues, güey, lo que pasa normalmente. Por eso me tocó salir corriendo del... ¿El cuarto? Me tocó salir corriendo del salón. Dios de mi vida. Juanca está arriba del techo agarrando señal. Ni modo. Soy tu fan, dice Eliseo. Ay, qué lindo. Parado en la ventana. Ah, la madre. Parado en la ventana. Ay, mi madre, dijo. Ay, mi madre. Claro que sí, Sub-Zero. Solo tienes que tener paciencia, amigo. Paciencia es lo que hace falta para todos para que me tengan paciencia y puedan entrar a jugar, ¿ok? Sí. No olviden de compartir y dejar su like. Claro que sí, como que no. Ay, Dios. Ay, mira, tú puedes con el chopper. Hay otro, hay otro. Pero, pero, bueno. Coge, coge tú. Cúrate, güey. Va, vaya a desayunar. No se preocupe, bebé. Oye, pero qué arma más mala tiene Juanca. Pues, mira la otra que tengo. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Montaña, 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 montaña. Tienes que coger la tirolina de ese, de ese cosa grande. Hay uno. Hay dos a tu derecha. Sí, hay dos a su derecha, sí, sabe. No, ya morimos. No, ya morimos. Se tardaron mucho. Tira la gas, no. No, no, no pelees, no pelees, no pelees. Coge la tirolina, no pelees. Y no vamos a valer. La otra es abajo, la otra es abajo, 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 abajo del todo, abajo del todo, Juanca. Uf. No. No, era para el otro lado el escudo. What the fuck? ¿Qué tal, güey? Hola. Hola, Sid. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saluditos, Jared. Saluditos, precioso. Ojito, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenidos, súper bienvenidos. ¿Cómo me les va, Ilam? ¿Cómo me les va? Olita, gracias por andar por aquí, David, hermoso. Que tengas un inicio de semana muy bonito, precioso. No olviden picarle al likecito y compartir el directo. Vamos por esas 70 reacciones. Esas eran de calentamiento. Olita, Fabián, ¿cómo estás? Bendiciones, Mari. Dice, gracias, Gonza. Dale, venera. Procuren, oigan. Espera que su móvil le décelé. Procuren, les tengo que decir, procuren hacer kill porque van a salir los que hagan menos kill. Excepto yo. Obvio. Obvio, Bobby. Obvio, obvio, obvio. Gracias, mi Gonza. Te mando un beso. Gracias por apoyar mi directo. Gracias, gracias. Bien, ¿y tú? Yo soy muy bien. Muy bien aquí. Al amigo se le oye bastante mal. Yo estoy simplemente poco con potenciado. Oye, con potenciado, amigo. Oigan. Sí, pero no me gusta ahora porque está bogeado. Procuren hacer kill porque van a salir dos personas que hagan bajitas kill. Ojo, ojo. Ojito, así que pónganse, pónganse pilas. Ya te envié la soli. Dale, dale, bebé. En la siguiente entras tú y entra el otro amigo. No me acuerdo cuál era su nombre. Antes de Sub-0 había otro, bebé. No me acuerdo. ¿Puedo jugar? Claro, David. Solo tienes que compartir. Quiero entrar en la siguiente. ¿Quién entra en la siguiente? Los chicos que son nuevos. Son como dos. Tienes que esperar un poco, Ranger. Hay varios que quieren jugar antes que tú. Como tres personas antes que tú, wey. Para que veas. Procuren hacer kill, chicos. Procuren, procuren. Procura seducirte muy despacio. Ah, no se crean. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Saluditos. Sí, Ranger. Hay mucha gente que quiere jugar el día de hoy. Hoy están... Dios de mi vida. Más hot que yo. Hoy andan súper activos. Claro que sí. Súper, súper, hiper, mega activos. Ey, faltan... 6 likes para llegar a estas 70. Chicos, recuerden que los likes son gratis. Ayúdenme, apoyenme con un like y una compartida, ¿vale? Ya volví, Mari. Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias por volver al directo. Thank you, thank you, thank you. Vamos directamente, señoras y señores. A granja. A regalar el Anastasio. Ya compartí, dice el David. Va, David. Hola, Ismael. ¿Cómo estás? Bienvenido, cariño. ¿Todo bien? Dios de mi vida, chat. Dios de mi vida. Dios de mi vida. No, hombre, güey. Que no me salen las armas. ¿Qué es esta mierda? Uy, no hay arma en esta casa. ¿Cómo es así? Justicia, parz. Activision está en complot con los enemigos. Activision tiene complot con los enemigos. Ojo, pestaña y ceja. Hola, Mari. Hola, Ismael. ¿Cómo estás? Hola, Rosales. A los años. Ya no te veía por aquí en mi directo hace días. Hace días que yo no miraba el Rosales por acá, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿O bien? Uy, esta arma de la Asmal, güey, está reventando de cadera, güey. He escuchado bastantes buenos comentarios de la Asmal. Muy buen arma. Hola, Carmelo. Buenos días. Bienvenido, mi amor. ¿Dejen dormir? Pues no, bebé. Hay que trabajar. El que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Olita. ¿Cómo estás? Walter. Buenos días, bebé. ¿Cómo amanecen, chicos? ¿Ya desayunaron o todavía no? ¿Qué? Es buena de cadera, pero tiene muy poca bala. Pero claro que sí, es buena de cadera, pero tiene poca bala. ¿Para qué existen los cargadores ampliados? Pues, pues. Para darle duro contra el muro. Ok, vamos a lutear esta casa que no está luteada. Necesitamos. Necesitamos balitas, bebés. Balas, balas, balas. ¿Por qué no manchen? Tenemos muy poca munición. Así no vamos a pelear bien, ¿ah? Aviso. Vamos a hacer el oso. Hola, Mike. Saludos, precioso. Hola, Darío. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneces? Ok. Está viendo también que la otra que está... Me anda bastante bien. Es la kilo, chat. La kilo me funciona 10 de 10. Ayer me puse yo a jugar con la kilo y no mames, chat. O sea, chicos, aquí hay una M4. Eso, mamona. Es muy rápida el asfalt. Dice, ya te... Se acaba la... Sí, lo único malo de las dos es la munición. Hola, Mari. Gracias por el saludo. Andaba de descanso, pero ya andamos por acá. Muchas gracias, mi amor. Andabas descansando de mi horrible voz. Muchas gracias por volver. Ah, no te creas. Todo bien, mamadita. Ay, gracias, papi. Sí, bienvenido, pues. Hola, Claudio. ¿Todo bien? Pues si anda en chinga, jaja, solo que viene a ser mis necesidades y me tendrás 20 minutos. Dice, ojito. Andas trabajando, creo yo. Hola, Cruz. Antonio, bienvenido, mi amor. ¿Cómo estás? Ese milagrazo que me saluda, güey. Siempre me lo saludo y no me... Ni me pela. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? A ver, chicos. Bueno, primero que todo, yo no voy a seguir en el clan que estoy. Me voy a salir porque siento que es un clan que no me agrada, la verdad. Yo quiero participar en salas y quiero jugar en torneos. Y este clan no está dando la oportunidad, nada más el clan necesita que gente se ponga el tag para que sea... Para que sea tipo los jeeps, ¿sabes? Porque yo me he encontrado jeeps que son muy buenos, pero jeeps que son muy mancos. Pero siento que la gente se crea clanes e invita a todo tipo de gente, más que nada para hacerte saber y hacerte escuchar, ¿sabes? Oigan, chicos, aquí dejé una 47 de las... De las buenartas. Entonces, ¿en qué clan estás? Estoy en los N3. Pero voy a dejarlo porque yo quiero jugar privadas y quiero jugar torneos. Porque yo lo necesito como streamer, ya sea para tirarle ruletas, para regalarles a ustedes pase de batalla, lo que sea, chat. Entonces, pues... Hola, guapas. Saludita, Mari. Hola, Evelyn. ¿Cómo has estado, mamacita? ¿Ya te he extrañado por mis directos? Entonces, lo voy a dejar y voy a ponerme en modo buscando clan nuevamente. Un clan... Un clan que me lleva torneos. Un clan que me permita jugar privadas todas las noches, por lo menos, para yo poder ir entrenando. Y, pues, próximamente, ¿quién sabe? Hola, guapa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Buenos días por la mañana. ¿Cómo amanecieron y cómo amaneciste el día de hoy? Cuéntame. Hola, Ruli. Entonces, pues, me pueden decir... Mari, ¿por qué no creas tu propio clan? No puedo, chicos. No tengo el tiempo para hacerlo. Ya que estoy en los directos y fuera de directos soy mamá. Entonces, estoy... Tengo a veces muy poco tiempo para dedicarle a un clan. Necesitaría que alguien fuera como la cabecilla, pues. Y así. Estoy poquito mal. Dice, güey, yo también estaba mal. Pero ya me activé con toda la energía y la buena vibra. Desperté con mucha tristeza. O sea, desperté bien, ¿sabes? Pero luego, luego, marica... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Desperté bien. Pero iba a intentar jugar en el móvil. Y casi me pongo a llorar del coraje porque no me quiso conectar. Y, pues, me dio mucha rabia. Así que, ¿qué es lo que hice? Oiga, pecaos. Acálmense, pues. Dios de mi vida. Muchas gracias por todo el loot. Estaba delicioso. Mira cuánto cargador ampliado hay por acá. Uy, yo quiero otro cargador ampliado. Espérate. Oye, pecaosa. Un cargador. Ahí está. Ya, ya. Ya lo tengo. ¿Ven que les digo que aquí lo está reventando, chat? ¿Qué pro dice? Ojito. No. Esas son jugadas que salen de buena suerte, weón. A veces me salen esas jugadas pro player. Ah, no se crean. No. ¿Qué hice, puta, Mouser? Va a venir por acá, creo. A buscar la placa de este. Conozco un clan de Chile. Es que no sé si un clan de Chile. Despertando de una peda. Uf. Me creo. No sé por qué. Uy, se tiraron. Si no te mueves, no te ven. Pero yo sí te vi, amigo. Yo sí te vi caer enfrente de mí. Ni modo. Cuando toca, toca, bebé. Oye, pero me quiero llevar un... Un escopeta, amigos. Sí quiero llevarme una escopeta. Quiero sentirme pro manca con una escopeta. Déjenme, cojo munición. Va. Estamos ready. Ok. Les recomiendo a todos los que me miran. Ya, la verdad es que yo estoy usando la 47. Pero siento que mi 47 está como fallando mucho. No sé si las actualizaciones van a... Está defraudando la 47. Pero la que está muy buena y está 10 de 10 es esta, la Kilo, marica. La Kilo está... Oh, my gate. Oh, my gate. Déjenme le quito las miras porque odio las armas que traen. Mira. ¿A dónde están ustedes? Pero ¿por qué están tan lejos? Menos mal, estamos jugando en equipo, güey. A la burger. Andan por el otro lado. Hola, Axel. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos días por la mañana. Oye, pecausa. Dispárale, 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 dispárale. Uy, uy. Uy, uy. Siempre me decían, Mari, ¿por qué tú no apuntas con la escopeta? Uy, chicos. Está 10 de 10 apuntar con la escopeta. Hola, Marlon. ¿Cómo estás? Y así, ¿cómo así que andabas en una peda, güey? Deja de beber, güey. Hace mal beber. Luego te va a dar... ¿Cómo se llama esa enfermedad que te da tanto beber? Ya ni me acuerdo. Ay, yo siento que a mi papá le va a dar esa enfermedad porque mi papá es un alcohólico, güey. Yo sigo en otro... A otro streamer, no digo el nombre porque te enojas. Gané la sala, pero nunca me dio mi premio, que era un pase de batalla. ¿En serio? No, qué malo. Qué mal rollo. Mari Gamer, la M4 también está 10 de 10. Ok. Pues, miren, yo les soy sincera. Yo a todas las personas con las que yo he hecho premios o he regalado CPs, 1000 CPs o lo que fuese. La verdad es que estoy muy, muy... Yo siempre, siempre pago mis premios. Siempre los pago. A lo mejor me demoro un día a lo máximo, pero siempre lo pago. Una vez no pagué un premio, pero fue un chico porque yo les dije que el premio era para ustedes. Y el vato me mandó el nombre y la contraseña de otro tipo que, pues, nunca vino a mi directo y no era seguidor. Entonces, no le pude pagar el premio, pero fue el único que no le pagué el premio. Pero siempre, chat, yo regalo y pago mis premios. Hola, Alex, ¿cómo estás? Estás que llegas a las 25K de estrellas. Sí, güey, casi se viene a los chupi stream, ¿ah? Recuerden, chicos, que a las 25K el fin de semana se viene chupi stream. ¿Pilas ahí? 5K de estrellas y el fin de semana hay chupi stream. Pero voy a tener que yo, del dolor más doloroso de mi vida, tendré que ocupar mi... Tendré que ocupar el ayuda extra, güey. Esa tarjeta que tú no quieres usar porque no te quieres endeudar. Voy a tener que usarla. Sí, la cirrosis, Dios de mi vida. Yo a veces pienso que a mi papá le va a dar cirrosis, güey. Se los juro. Mi papá, yo siento que es... Bueno, no es una mala persona, pero pues le gusta mucho el trago, pues. Por eso a mí no me gusta el trago. Si ustedes me preguntan si yo soy fan del trago, la verdad es que no. No me molestaría que si algún día tuviera un novio tomara, pero pues... Que se estuviera pasado trago al lado mío. No, 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 wey. Porque yo la verdad es que me apesta. A ver, acá está la M4, pues. Vamos a llevarnos la M4 para probarla. Bien, ¿y tú? Pues inicié bien triste y enojada porque no me quería conectar el móvil, chicos. Y la verdad es que cuando a mí no me funciona algo, yo me desmotivo mucho, 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 mucho. Puede que nos vaya bien en los directos. Puede que pasen muchas cosas bonitas a la página y me siento muy feliz. Y me da mucha emoción porque siento que vamos creciendo y avanzando muy, muy bonito y muy rápido. Y se está mirando los directos, pero a veces me da mucha tristeza, chat. Que cuando yo quiera hacer algo para jugar bien en la página o lo que fuese, pues no puedo. ¿Por qué? Porque... Ay, este huevón se regaló, parce. Ah, era esto el que bajaste a la guerrera. Agradece que no te bailo porque no soy tóxica. Ay, este huevón, ¿qué fue, causa? Ahorita voy por ti, causa. Apúntele bien, parce. Ay, no, tenía una mano. Puta madre. Dice por acá, yo ya compartí para jugar unas partidas. Claro que sí. La M4 de drop está buena. ¿Tienes alguna? Hola, Rosales, mándame mensajito con la configuración de una M4 que esté chida, porfa. Para ocuparla. Quiero llevarme la M4 y ya no quiero usar la 47. Hola, Juan Sebastián. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Quisiera, dice. Yo tengo años que dejé del alcohol después de una buena peda. Donde no recuerdo aún del todo qué hice y cómo llegué a mi casa. No mames. Casi llegamos a esas 25K. Recuerden, chicos, 25K y se viene ChupiStream. ChupiStream, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Mándala, güey. Cuidado que hay dos. Aguántala porque hay dos, parce. Sí, mándame una. Alguien que tenga una M4 que esté 10 de 10, mándeme mensajito para configurarla en directo. O si quieren, escríbanme aquí los accesorios, ¿va? Uy, Juanca, cuidado. Lo tienes atrás. Atrás tienes otro, Juanca. Lo de la luna. Aguanta, Juanca. Aguanta, porfa. Ese güey es manco. Yo ya lo había bajado. Lo revivieron. Tuvo suerte. Yo tengo rato usando la M4. Siempre me ha gustado la sensibilidad. Pues a mí me gustaba mucho la 47, pero estoy sintiendo que la 47 es más rara. No sé si soy yo, pero la siento rara, amigos. Muy rarísima. Pero no te gusta... No, no me gusta la... Mira, no, no, no. Sí, mira. Me mandan una M4 bien mamalona. Bájale, escudo. Buena, buena. Cúrate, 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 cúrate. Muy bien esa detrás de escudo, ¿ah? Esa está 10 de 10. Buenísima. Aquí te voy, San Pedro. Bien, Illuminati. Derribaste al enemigo. El que me recomendaste, bebé. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a ser el que me recomendaste. Pues, ni modo. Oye, pecanza. La madre, bueno. Necesito coger mi 47, pe. La que me recomendaste, mi Eduardo. Esa mero, mero me voy a comprar. Voy a seguir tu recomendación, mi amor. Y tú me lo... Todo lo... Si me recomiendas, pues creo que me va a ir bien, ¿no? No sé si está arriba o se bajó, güey. Mierda, no tengo... Me iba a pelear y no tengo placa, güey. Y no me dijeron, chat. Buenas, buenas. Hola, mi Arturo. Buenos días. Hola, Fernandito. ¿Cómo estás? Precioso. Buenos días de las... Buenas mañanas. Dale, mi Ruli. Mándamela, mándamela. Mándamela. Mándame un M4 que esté bien mamalona. Yo daré mi humilde opinión. ¿Por qué te molestas? Estaba molesta porque... La verdad, chat quería jugar en el móvil y no pude. Buenas. Ay, no pude subir a la burger. Pero ya se murició. Ya se murició el güey que estaba allá arriba. Casi termina la partida, señoras y señores. Solo quedamos los mejores. Claro que sí, como que no. Mari, quiero jugar unas partidas contigo. Sí se puede. Sí se va a poder, ¿ok? Le voy a pedir a todos mis chicos que me den el espacio para poder jugar con todo, chat. Porque yo sí quiero jugar con todos. Buenas, mami. Solo quedamos los mejores. Los más camperos. Los más manquitos del COD Mobile. Señoras y señores. Preparen, preparen, preparen. Preparen todo porque se viene la gran final. Gran final, señoras y señores. A ver, ¿quién gana? ¿El campero que está campeando o los otros? Ah, ya pues. Héctor Díaz. Hola, ¿cómo estás? Ah, mamita, no, mamita, cuepucha. Uy, no jodas, loco, no jodas, no jodas. No, ¿qué les dije, parce? Estos maricas están campeando la pinche partida. Uy, no, me desaplaqué la placa. Ay, mierda. Dios de mi vida, me los pillé de frente. Menos mal. Tengo buenos reflejos. Menos mal, tengo buenos reflejos, mis amores. Uy, buenísima. Sí, 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 qué buena partida. Muchas gracias. Acabamos de ganar partidas, señoras y señores. Somos los más manquitos del Conmo Bane. Claro que sí. Yo te doy la champaña. Quiero verte caer, guachita. Dice, no, ¿cómo así? ¿Quieres que yo me duerma en la silla? No, pero Eduardo, tú sí eres malo. ¿Tú me quieres ver yo aquí desnuda, sin ropa? Yo nunca sabía cómo me quedo peda. O sea, sí me quedo peda y me mareo y me río mucho. No soy de las que se queda peda tóxica. Jamás. ¿Quién entra? Vamos a ir viendo. Paso a paso. A ver, chicos. Los primeros, ¿quiénes son los que? Uno me mandó la solicitud, ¿ok? Yo voy a ir invitando a los que me hayan mandado la soli primero, ¿ok? Muchas gracias, Juanca, Guerrera, Illuminati. Muchas gracias a todos por jugar, chicos. Los quiero mucho. Voy a tener que dejar la sala porque muchas personas quieren entrar, pero muchas gracias por darme carrito. Muchísimas gracias. Así que ya sabes, Ranger, a lo más juegas dos partidas, amigo, porque hay mucha gente que quiere entrarle. Muchas gracias, chicos. Les mando un beso. Muchas gracias. Segunda escuadra. Ok. Recuerden, chicos, que tienen que compartir el contenido para que vayan entrando. Aquí tenemos a este que quería jugar de hace rato. Uy, Dios mío, pero es que yo tengo que borrar a tanta gente. A ver, el Kiosama nunca más vino a jugar. Lo he visto por acá, pero nomás en el Fortnite. Pero, Alex, Alex, antes que tú, hay muchas más personas, amigo mío. No, juega nomás la partida, güey. Juega la partida. No te preocupes. Déjame que yo estoy borrando gente que, pues, ha entrado, pero nunca ha jugado con nosotros. Me mandaste la fotito a la página de Facebook, ¿verdad? Va. Viene. Viene por acá. Aquí está. David, Aver, y me faltaría el oso. ¿Dónde está el oso Teddy? Está en una partida igualada. Estoy jugando solo como mi ex. Ojito. Yo estoy invitando, chicos, vayan entrando. Si no, pues voy avanzando con las personas que quieran entrar, ¿ok? Ya, mi amor. Ey, David, te estoy invitando. ¿Qué pasa, pues, parcero? Que no me aceptas. ¿Qué pasa, pues, David? David. David, te estoy invitando, Pei. No me acepta, David. No, gracias a ti, Marlon. Gracias a ti, precioso, por haberte pasado a mi directo, por apoyarme y por jugar conmigo, wey. Muchas gracias. Gracias. Ok. Te dejo, bebé. Ya me... Te dejo, bebé. Ya no me invitaste a jugar. Lo siento, amigo, pero tú no eres el único que me ha estado diciendo de hace rato jugar. Hay mucha gente antes que tú para jugar, al igual que Ranger, que me dijo que quiere jugar, pero no puedo llegar a invitarlo, amigos. No puedo llegar a invitarlo porque resulta que hay muchas personas antes que tú. ¿Y el baile árabe cómo van los pasos? Pues, sí me he aprendido los pasos, solo que... Ruli, ¿dónde está tu mensaje? ¿Dónde me mandaste el mensaje, Ruli? ¿En Insta? Ah, sí, en Insta. No, no me armé la M4. Me mandaron una M4. Voy a probar esta. Exacto. Tienen que entender, chicos, que yo siempre trato de jugar con todas las personas que entran a mi directo, pero a veces es muy difícil porque, Dios de mi vida, tendría que tener a... Aquí o hacer una privada. De pronto en una privada y nos vamos todos juntos. Ustedes dicen, inventamos una privada y nos vamos todos. Pero comparten. Esta privada la comparten para que todos entren a jugar. Me he aprendido los pasos y me los estoy aprendiendo. Solo que, pues, todavía no puedo comprar el accesorio y estoy esperando tener lana, pues. Y en eso estoy, güey. Y porque estoy buscando nada más el caderín. Solo el caderín, que es como que va amarradito. Hola, Castiel. ¿Cómo has estado? Sí, armamos una privada. De ustedes depende que armemos la privada. De que ustedes compartan. Oye, vamos a granja. Ok, voy a armar una privada. Pero, ojo, comparten la privada, ¿ok? No, yo voy a jugar la privada. Ponerme de espectadora. No, no, no. Gracias. Yo la voy a jugar. Sí, voy a jugar esa privada, amigos. Sí la voy a jugar, mi amor. Hola, ¿cómo estás, bebé? Bienvenidos, saluditos. Bienvenido por esta comunidad de manquitos. Ok. A ver, momento, 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 chat. Vamos a jugar una privada, pero quiero que ustedes vayan, por favor, compartiendo el directo para que lleguen más personas y se unan a esta privada. Sí, voy a hacer una privada. Vamos a intentar hacer una privada, chat. Vamos a intentar hacer una privada para jugar, ¿ok? Para que todos puedan jugar, porque estoy viendo que todos quieren jugar y la verdad es que está duro. Sí, sí lo vi. Dios, no tengo arma, chat. No tengo arma. No, dice que una mano guarparse, que es esta mierda. Claro, ahorita vamos a jugar una privada, Carreto. Si quieres entrar, bebé. ¿Quieres jugar la privada o no? ¿Quieres jugar una privada o no? Chicos, piquenle a like. Vamos por esas 80 reacciones, amigos. Piquenle al botoncito de like para llegar a esas 90. ¡A la madre! Vamos por esas 90. Claro que sí, como que no. Compartan el directo para que llegue más gente y quiera unirse a jugar esta privada. Privada de banquitos, ¿ah? ¡Ojo! ¡Saluditos, Yair! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Buenos días! Pero yo voy a estar jugando en la privada. ¿Me puedes encontrar y me puedes bajar, amigo? Vamos a estar jugando en una privada. ¡Hola, May! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Bienvenida! Vamos a ver qué sale, Chad. Vamos a intentarlo. Todo hay que intentarlo, wey. ¡Hola, Joseph! ¿Cómo estás, precioso? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya te compartí en cinco grupos. Muchas gracias, mi amor. Gracias por apoyar esta página tan chido. No sé si te encuentro o no te mato, dicen. ¡Ah! ¡Te vas a unir a mi equipo! ¡Turbio! ¡Ah! Pues, bebé. Recuerda, wey. No pasa nada si me bajan. Yo soy manquita, así que... Cualquiera me puede bajar. Terminando esta partida, entren todos al juego. Todos, todos al jueguito para jugar una privada. Para ver si se llena. Deseo que tú seas quien me mate, dice. No, hombre, amigo. Tienes que jugar. Tienes que jugar para que... Para demostrar tu talento. Para eso son las privadas. Para demostrar tu talento. Yo no tengo talento, pues. Así que yo... Yo me dejo matar. Ah, no se crean. ¿Jabás? ¿Esto jamás? Ok. Carro, 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 carro. Forever you. Ey, muchas gracias por seguir la página. ¡Gracias! Hey, gracias por las compartidas Mis amores, se les agradece un montón Yo no tengo talento, solo juego para divertirme Eso, esa es la actitud Así me gusta que piensen todos Los del COD Mobile Aparte, pues, hay gente que le gustaría A mí me encantaría ser competitiva Pero también divertirme y pasarla bien También llevar a mi escuadra de mochila Algún día, ya verán, no se crean Me van a llevar siempre ustedes a mí En mochila, ¿por qué? Porque sí, mis amores Pasa Hola, ¿cómo estás, Mario? Me encanta tu inglés Forever you I watch you Forever you Forever you I watch you flu Forever you Mi inglés es la hostia, tío Mi inglés es la hostia Oye, Mario Pecado, o sea, me prometiste algo Y todavía no llega, güey El Mario está como mi ex ¿Cómo van esas privadas? Pues aquí andamos Ah, ¿cómo voy a hacer la privada? Eh, ¿cómo estás? Me tienes bien olvidado Yo no voy a decir nada Me tienes ahí en el limbo Me dijiste ayer que ibas a hacer algo Y que lo... No, ya estoy más perdida que mi ex Ya te mandé Te he mandado al privado Oh my God, qué rico Mi inglés es lo máximo Ya somos dos Yo también soy mochila de mis amigos Ojito Güey, es que el que no es mochila No ha jugado con mobile La verdad, verdad El que no es mochila No ha jugado con mobile Recuerde que las mochilas Somos las mejores Porque somos Ciertos semanas Yo nomás Ustedes se los olvida Pero yo los recuerdo Yo los recuerdo No se preocupen No se crean No siempre lo hago, chat Nada más cuando lo necesito Lo digo Cuando no Pues no molesto Lo más cuando lo necesito Es que luego me... Ey, viene Chopper, güey Déjenme, me escondo Convino con el pasto Le tiró uno Le tiró otro Va a caer acá la casa Uy, Carolina I love you, mami I love you, baby I love you, Carolina I love you, you 40, what you I love you, you Ay, qué cochina Mira dónde está Uy, no, qué cochina, güey No, qué cochina Cúrame, 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 cúrame Cúrame Puta madre, buen Viene, 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 viene Dice, ahí la configuración de la M4 A mí me gustaría usar la escopeta Pero solo sé jugar a dos dedos Y no puedo Bebé, mira, yo te voy a decir una cosa Es muy bueno usar la escopeta De una forma bastante fácil Solo tienes que ponerle disparo Bueno, si juegas con disparo Con el botoncito de disparo de cadera No es tan complicado Llévate el escudo para entrenar Eso sí te digo Porque a veces el escopetazo no pega rico Deja, pido prestado Allí vengo con la suscripción Dice, ojito Turbio, pero cierto Dice El que promete algo y no lo cumple De una Dice Es el Eduardo Sí, sí es Espero que me invites a comer pronto Visitaré Chile Dice, ojito Saludito, Lucas Bebé, muchas gracias por andar por aquí ¿Cómo será la privada? Solo jugar de dúo o escuadra Vamos a jugar con escuadra, amigos Así que vayan a buscar sus amigos Para que entren a jugar con nosotros ¿Va? Es el Eduardo Por eso te quiero, Eduardo Porque eres chileno Y lo chileno sí es bueno Campera, mami, campera Campera, mami, campera Bájate Uy, no, Antonio Antonio, usa el gancho Usa el gancho, Antonio Y cubre Usa el gancho Usa el gancho Fíjale el gancho Dios de mi vida Valió chorizo Sí, va a ser de escuadra Vamos a ver, chat Vamos a jugar una partida de escuadra Y los voy a invitar, ¿ok? Ranger, espérame en el juego Porque ya voy a empezar a invitar ¿Ok? Pilas ahí, chat Pilas ahí Vamos a estar jugando partida de escuadra No, hombre, la Antonio Con esta manejación Y los que me campearon la placa Por lo menos bajé a tu ex Ah, no es cierto No se crean Oye, oye Eh, chicos Ahorita los invito Voy a Literalmente Hacer Eh, una privadita Para invitarlos Así que prepárense Espérenme tantito Ahorita vengo Ay, yo me salgo, güey Yo nomás tengo que picarle Ahí donde dice privada Si soy huevoncia Yo soy la más huevoncia Ahí está Gracias, Mario I love you Ojo Suscrito por tres meses Muchas gracias, Mario Por esa suscripción, mi amor I love you Muchos besitos Ay, espérense Puta madre Ya me Me Privado Ahí está Me voy Mientras tan ¿Dónde está el Ranger? Aquí Me han agregado No me han agregado Yo voy a invitar No más Ustedes vayan Ahí metiéndose Vayan entrando A la privada Chicos Vayan entrando Para tener que picarle A la banderita Pónganle ahí Enviar Va Les voy a pasar La sala del ID Si no saben Cómo meterse A una sala Chicos Ahorita van a ver Va Les voy a pasar La sala 38 38 Invítame Ok 38 08 9 1 2 007 Ok Ahí está la sala Chicos Para que vayan Entrando ¿De qué se va a disfrazar Para su cumple? Eh No sé Estoy buscando Bebé Estoy Estoy pensando De todo De todo lo que tengo No sé Tiene que ser El más bonito Yo creo No Inviten Pues No querían Una privada Para jugar Inviten A los amigos Si no me voy A jugar Con dúo Si no me voy A jugar De dúo Si no invitan Me voy a jugar De escuadra Pues Si no invitan Me voy a jugar De escuadra Amigos Dice Ahí está la sala Güey Píquenle ahí A la banderita Pónganle Compartir Porfa O inviten A sus amigos Pero ahí va a ir entrando Gente No te preocupes Ahí va a ir entrando Gente Amigos No se preocupen No pasa nada Todos van a ir entrando Así que Ustedes tranquilos Se va a ir llenando Paso a pasito Vayan entrando A la salita Chicos Vayan entrando Vi algo Por chin Muy hot O no A ver Mándamelo al privado Quiero verlo Tan hot O no tan hot Píquenle a la banderita Para que vaya entrando Gente Ok Píquenle ahí A la banderita La M4 Si voy a configurar Pero la que me mandó El Ruli Rosales Déjame Configurar La que me mandó Ruli Va Turbio Oye Más Más hot Que yo O sea What the fuck Rangiel Invita a tu gente También si quieres De tus clases Que están conectados Hola Jorvin ¿Cómo estás? Bienvenidos Saludos Vayan entrando Amigos Vayan entrando A la salita Vamos a jugar Vamos a ver Qué tal sale Vamos a picarle A la banderita Claro que sí A invitar A todos los que quieran Entrar Porque para eso Para eso sí estamos Dice Turbio Mi hermosa Mari Qué linda estás Chiquita Gracias Hola Gabriel ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido Vayan entrando Todos los que quieran Entrar amigos Píquenle Píquenle ahí Les paso de nuevo El ID Voy entrando Apúrate Apúrate Ven a entrar A jugar Vamos a ver Vamos a ver Chicos Voy a poner la sala Nuevamente por acá 38 Ay Dios De mi vida Dios de mi vida Qué acabo de hacer La acabo de cagar 38 La madre Odio cuando el teclado No funciona ¿Cuál es tu ID Para agregar Ah esa ya la había leído 38 Eh 38 0 38 0 8 Entra Entra en la sala 38 0 8 9 1 2 0 0 7 2 0 0 7 Va Ahí está la sala Chicos Para que vayan entrando No olviden apoyar Con un like Faltan 4 personas Que dejen su like Y llegamos a las primeras 100 reacciones Mis amores Vamos Que se llena La madre Inviten gente Chicos Te gusta La transparencia Ok No dice No es que mira A mi me gusta ser sexy Pero no vulgar La vulgar La vulgarilá La vulgarilá No es lo mío Papu La vulgarilá No es lo mío Claro que no Hola Isa ¿Cómo estás? Bienvenida O bienvenido Riquinito Es mi mejor amigo Dice Ojito Vamos Vamos Que se llena Vamos por esos 50 Claro que sí Como que no Mis amigos No les gusta jugar privada Güey Uy Esa promón Es muy buena Ojo Se salió Ojito ¿Cómo están? Gracias a las personitas Que están siguiendo La página No olviden Entrar a esta partida Para ir entrenando Chicos Para que no seamos Tan manquitos ¿Va? Entrenle Para que no seamos Tan manquitos Vamos entrando Ya estoy dentro Va, va, va Invita a gente Güey Invita a tus amigos Claro que sí Invitan a sus amigos O píquenle a la banderita Píquenle a la banderita O inviten a sus amigos Va Sí, la banderita La banderita Píquenle 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 A la banderita Ahí está Píquenle a la banderita Top invitando El pinche Juanca Y no acepta No, ese Juanca No le gusta Las privadas Es muy manquito No le gusta jugar Privadas Al manquito Del Juanca Vamos Vamos Que se llena La chingada Oye Este güey Este güey Tiene No mames Vean la foto Que tiene De los Piqui Blender Ay, ese güey Sí está muy bueno Ay, Dios De mi vida Ese güey Sí está chido Píquenle pues Inviten Ahorita la configuro Que se están saliendo Se están saliendo Quisieras Inviten 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 Güey A que entre gente Eso Inviten A quien se debe estar La sala Entonces que quiten Escopeta Mariquita Escopeta ¿Para qué, bebé? ¿Para qué Para qué quitar Escopeta? Se salió mal La cosa Dice Qué cosa Qué cosa Qué cosa Güey Ya la vamos A mandar Ni modo Eh, Gabriel La Mon Baby Es muy buena Dale play Que se van Sí, güey Ahorita A los 50 La mandamos La gente No le gusta Jugar privadas 49 A las 55 Ya estoy compartiendo En global Vale, vale, vale Sí, sí, sí A las 55 La mandamos Con 55 De que es la sala No, es por diversión Para entrenar Para Para aprender A jugar mejor Amigo Edu Eduy Eudi Ay, no Eudi Nada más es por entrenamiento Hola, Carlos Bienvenido Va, va, va Vayan entrando Falta poquito Ya casi No, nada de espectadores Sí, voy a quitar Los espectadores Nada de espectadores Perro Nada de espectar Hola, mi amor Saludos Saluditos preciosos 53 Ya casi la mando 53 Casi la mando Oye, yo no tengo gente Que sea buena jugando Van a pedir slot Yo creo Vamos 70 70 Vamos 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 Que la mandamos Ya casi 69 Mi número favorito 70 Vamos Chichisumale No, me cambié Con chichisumadre Me cambié Bota el agua Me cambié What the fuck Me cambié Vamos Que la mandamos Chichisumale No, hombre Entra 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 Ya casi Ya casi Mándala Ya, ya Ya falta Ya falta Ya casi Vamos por eso 80 Vamos Que la hidrogramos Vamos Piquenla la banderita Viva Cristo Rey Dice 80 Vamos 10 más Y llegamos a esas 90 Pásame el ID De la sala 38 08 9 1 2 0 0 7 Ahí está Vamos Ya casi Saca la escopeta No, baby Dejemos la escopeta ¿Para qué quieres sacar la escopeta? No es mi culpa que te maten con escopeta A mí igual me han matado con escopeta Hay gente que le encanta la escopeta Hay que jugar con escopeta Tranquila, amigo Uy, cómo se está llenando de María Uy, uy Vale todo Hasta jugar con mis sentimientos, perros Ah, no es cierto No se crean Así no era Hasta me pueden hacer streaming Nightville Pero que no sea tan descarado Ah, ojo Vamos, vamos, vamos Ya mero Claro que sí, mi amor Ya mero Listo 90 55 personas más y las mandamos 3 2 1 1 1 Ay, no mames Nos fuimos Señora, sí, señor Saca la jack No, a mí me gusta la jack ¿Por qué quieres que la saque, tío, tú? A mí me gusta usar la jack A mí me gusta hacer puerca Te vale todo hasta jugar con mis emociones Claro que sí, como que no Te vale todo Oye, pásame el ninja Pe causa Juega con el médico A ti te funciona Te están trolleando Dice ¿Quién me está trolleando? Bueno, entonces mejor para nosotros Uy, pueden jugar con todo Con todo Si no, ¿para qué? ¿Quién me está trolleando? Dije jack No jack Ah, bueno Es que yo no sé leer, amigos Discúlpemelo No sé leer Ay, Dios ¿Por qué tiene el salto el vato? Yo lo quería No me dieron el salto Pincha Activision Pídeselo, pídeselo, pídeselo Oye, ay, pásame el salto Eso mamona A morir con honor a plataforma Señoras y señores De bien en la privada Privadita Vamos a prender el micrófono en todo A ver quién quiere ligar A ver quién quiere ligar No olviden picarle al like, chicos Píquenle al like Eres el salto, güey I love you ¿Dónde caemos? Ya tú sabes, papi Y nos fuimos Nos fuimos, señoras y señores A regalar el Anastasio A la granja Claro que sí, ¿cómo que no? Dios de mi vida No me maten Soy streamer No me maten Soy la streamer No, huevón Yo soy amigo del streamer Ranger de zango No tengo nada, perro Oye, a alguien se le oye bien mal el micro, ¿ah? Ojo ahí No, voy a tener que mutearme No, yo no soy Yo no soy, güey Yo no soy Primera muerte No tengo arma, huevón Présteme una arma, coche Sumante No tengo una Yo solo ando Yo solo ando Puta la hueá Toma, toma, toma Toma, toma Te voy a soltar esta Vé rápido, pecaosa Apórate Y las balas, y las balas, y las balas Rápido, rápido, rápido Ya, ya, ya Ahora sí Ahora sí no me matan, chat Ahora sí Ahora sí No andan placas Vengan, les pongo un médico Oye, güey Te doy placas Oye, no vayas para allá No das placas, güey No Tienes uno en la casa, güey Sal de aquí Hay gente en esa casa Madre, güey Hay gente en esa casa, sí, güey No vayas avanzando solo, amigo Avanza con nosotros Oye, qué jugueadas Está en la sala, güey Sí, güey Cómo se me laguea Más bugueada que mis calzones, güey Oye, qué no acá, güey Puta madre Qué lagueada Más lagueada que mis calzones Pecaosa Uy, aquí hay gente, güey Puta la güey No tengo balas Chiche su madre, güey Huyan, huyan Huyan por su virginidad No me bajen Soy el streamer Tengo un lag terrible Yo también Estoy muy lagueada Voy a ir al granero Hola, Roberto Te voy a poner Te voy a poner médico Hey, granero atrás Granero atrás No tengo balas No tengo nada Amigo Amigo Recuerda que no vaya solo Porque no estamos jugando No estamos jugando Una partida pública Donde hay hartos bots Aquí hay bastantes reales, amigo Todo el mundo es real La chica, güey Así que por favor No se vayan solos Si alguien nos quiere agarrar de corta y de media Corre, perra Corre, perra Corre, güey Está más blagueada que mis calzones, guangos Dios de mi vida Oye, ese mon ¿Es hombre o mujer? ¿Quién? Ese mon El mon ¿Quién es mon? ¿El de tu clan? ¿Quién es ese mon? Ay, puta No, no me fijé, güey Si sale ahí matando a gente Me lo dices Yo no sé quién es Te estoy diciendo ¿Cómo se llama? Hola, Roberto ¿Cómo estás? Bienvenido Oye, ven a lutear acá Ah, Moon Baby Sí, es mujer hombre Moon Baby, güey Sí Ese es, eso Es chico, es vato Es chico Ah, y es muy bueno Y es buenísimo Con escopeta sí juega bien Oye, acá hay Y juega bien con escopeta también el vato Aquí hay balas Acá hay una KRM Habían dos Estaba Moon y estaba Estaba Moon y estaba Moon Baby, güey Pero Moon se salió Ah Habían dos Acá hay munición, chicos Acá hay una Asphalt Ranger Hay una Asphalt No ando munición pesada Pero Pero Transformamela Transformamela Ojo Vamos a la estación, chicos Hola, hola Turrio Ah, oye, oye ¿Dónde estás? Estación, 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 estación Pero creo que ya le puse Olita, ¿cómo estás? Bienvenida Saludos, mami ¿Cómo vas? En el avión, güey No, hombre Ay, cállense Y vengan a buscar Un loot Por favor, no griten tanto Le voy a bajar un poco el audífono No griten tanto Siento que se escuchan muy fuerte Los escucho así muy fuerte Voy a tener que Qué raro Yo también los escucho fuerte Y sí quiero balas, güey Sí ocupo Y no Oye, oye No se separen, ¿ah? ¡Uuuu! ¡Ah, sí! ¡Qué lag de mierda, güey! ¡Qué puto lag! Ay, su madre Cuando apunto un lagazo Que pega Está aquí, güey Está ahí adentro Ay, puto lag Tira humo, tira humo O algo, güey ¿Lista, listo? ¡Mena! Ay, qué puto lag Gracias por la kilo No quería la asbal Apenas madrugadas Dice Apenas madrugadas Todo bien, mami Ando cocinando Y limpiando Como una cenicienta Eso, mamona Que te quede bien limpio todo Yo aquí ando entrenando En una privadita Así que, pues A ver qué sale, mami A ver qué sale Yo sé que la kilo ¿Cómo me oigo, grupo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no Te oyes bien Está bien Te oyes bien Oye, vamos a la mejora A la mejora ¡Oílo! ¡Calenturriento! Vamos a la mejora Escuadra la mía ¿Te dejaron solo? Necesito balas Traigo 28 nomás Coge la M4 MLG Coge la M4 MLG Te dejaron matar Dice Ojito No, mataron a Boon Mataron a Boon Oye, no te Ah, yo te iba a preguntar Eduardo Si te había tocado trabajar Y luego me Luego me di cuenta Que hoy es feriado E, F Pero yo me Yo madrugué Nomás que Madrugué Los dos choppers Están ahí en casa Ok, ok, ok Habremos mejor a chat Vengan, vengan, vengan Estamos Eh, 4 Estás muy atrás Más cerca, más cerca Más cerca, más cerca Hay que estar bien cerquita, güey Pegaditos como si a meses Recogiendo balas Porque no traigo Ok, hay que seguir avanzando Para lutear, chicos Voy por balas Voy por balas Voy por balas Voy a esperar al compa El Eduardo se andaba portando mal Y no invita Yo me quería portar mal No, no se crean El fin de semana Quizás Si llegamos a los 25k de estrellas Nos vamos a portar mal Con el Con el chupichu Oye, eh Amigo Ruli ¿No tienes placas? No, no traigo Ven, yo te paso una Ya me está curando aquí Ranger Ah, va, va Oye, la kilo está muy buena Ojo Hay que ocuparla Venga, más rica que mi A ver, chicos Tenemos que buscar un carro Para movernos Mira, ya están abiertos Todos los pinches drops Que están cayendo Se abrieron todo Ya está abierto todo Allá hay una moto, mira No, pues Acá hay un carro Acá hay un carro Acá hay un carro Acá hay un carro De cuatro, de cuatro Hola, Rubén ¿Cómo estás, mi amor? Eso pasa mucho en privadas Yo cuando me voy a jugar privadas Pues me pasa eso Vamos a un drop de armas Sí, pues Pero vengan a manejar Porque ustedes saben Que yo no manejo Dice Y eso que no salía la disco Y me dio flojera Uy No, yo no salgo a discos ¿A dónde, 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 dónde? Al drop, güey Al que está en planta nuclear En planta nuclear Sí, en planta nuclear Hay un drop Oye, pero no trato De no chocar con las cosas, ¿ok? El ojito con el buitre Está matando No prometo nada Está matando ¡No! ¡Maneja a Ranjet! No, mentiras Ando borracho No, no se maneja No se maneja En estado de ebriedad, Ruli ¿Qué dices? Estuvo buena el fin de semana Para el Ruli, güey Bebiendo como mi ex Bebiendo, salvando poder Gracias a todos los que andan apoyando No olviden compartir Estamos ganada para llegar A esas 300 compartidas Chat Recuerde compartir Píquela al botón de compartidas Píquela al botón de like Y si les gusta mi contenido Sígame Momento de publicidad Oiga, ojo que se viene Para los colaboradores Torneo, chat Se viene para mis colaboradores Torneo Así que prepárense Prepárense a todos mis colaboradores Que se va a venir bueno Uy, uy, uy Buena, buena Bajado, bajado Buenísimo A ver, a ver, a ver Saquen sus armas, chicos Aprovechen de sacar sus armas A ver qué tal esta arma Uy, no Me caga cuando tienen Mira, pues Vamos a probar esta arma Que me robé Me acabo de robar un M4 No sé de quién es Pero muchas gracias por Viene Chopper, Chopper, Chopper Chopper, Chopper Chopper, Chopper Y zona Chicos, la zona La zona La zona Cojan carro Cojan el carro Y vámonos Vámonos Píquenle a la zona, chicos Se tiraron, güey Se tiraron Pasen por mí Rápido No Ay, no puedo pasar Hoy sí Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde está esta gente, güey? Ven, vámonos A la zona Rápido Que esta zona Siquita Súbanse, súbanse Vámonos Pícale, 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 pícale Pícale, pícale Vete enfrente No, no, no Vámonos Dale, dale, dale Por el camino Sí, güey Corre, Rájet Hola, Gonza ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Habrá más alitas? Pues si me ayudan compartiéndola Para que entre gente Claro que sí Y ustedes Depende que hagan más alas, chicos Que ustedes compartan la sala Para que entre más personitas Me duele la pata, güey Hola, José Me faltó mi arma No puedo sacar armas Tampoco yo Ya no alcancé armas Vamos a este que está acá Puto, Ranger, güey Más rápido Llevo caminando hoy ¿Vesitado? Voy a sacar una Esta Hay que moverse rápido, chicos Muévense rápido Al carro Y nos movemos Puta, ¿me llevo la escopeta? Ay, no sé qué hacer Viene un carro Viene un carro Viene un carro ¿Quién tiene que me comparta Balas pesadas? Güey, casi no ando Balas pesadas Oye, pecausa Ay, qué asco Qué asco de la guiada a la sala, loco Compártame balas pesadas, parce No ando balas pesadas Casi no ando Compártame balas pesadas, Ruli ¿Tienes? Escopeta Squad de banco Aquí hay balas Yo te paso Mira, aquí hay Vení Hay que lutear En estas casas Hay que lutear en estas casas ¿Y esos bastos se habrán ido, güey? No, no creo Zona, chicos Busquemos zona y altura Zona y altura, marica Cuadra de banco Hazla en dúo Ok, vamos a hacer la sala en dúo En la siguiente, ¿ok? Busquen su dúo, ¿ok? Vayan buscando su dúo Sí Oye Ah Ah, ok ¿Y tu beba no iba a ir al cole hoy, güey? No, hoy es feriado acá en Chile, güey Por eso estoy jugando más rato Ay, es cierto Es feriado Sí, me decía raro ¿Por qué no me invitas a tu sala, pinche bar? En la siguiente te invito, baby En la siguiente te invito ¿En la privada? Sí Pero anda muy lagueada la sala, güey ¿En dúo será la otra? Sí, va a ser en dúo Güey, sí Qué lag feo Hola, Miguel Cruz No, hombre Me pego un lagazo A mí también Así que No, hombre, güey Ay, me pica la oreja La burger Me pican las cerillas de la oreja, güey Ya se la saben Acá hay gente, acá hay gente A la madre Ya se la saben Carteras y celulares Adiós, amigo Gracias por participar Sí Solo ese güey era Estaba solo el parce Pobrecito 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 Uy, aquí habían balitas Necesito balas Pobrecito Ah, tengo adrenalin Chan now Oye, invita a la siguiente Claro, bebés Pero ustedes compartan la sala Ustedes inviten a sus amigos Mándenle mensaje En Whatsapp Mándenle Whatsapp Y dígale La Mario está haciendo salas de dúos Ven a apoyarme Para ir a bajar a esa pinche manca De repente empezó De repente Empezó a entrar la gente Sí De repente Es que güey Es que hay que compartir mucho Hay que compartir la sala mucho en modo público Ok, vámonos Sí, aquí estamos en Sakura ya Ah, ya pa' qué Ya me salí Mi dúo se fue Al pinche mamón Estás llorando Que quieres entrar Tú nomás lloras Pero no juegas Miren Gracias por unirse a la página Aquí hay una bella y 15 mítica Y aquí hay placa Y aquí hay una bella y 15 mítica Y hay placa morada Rulia, espérame Ya voy Estoy muy atrás Tengo miedo Siento que me van a llegar Oye, pero necesitamos avanzar, chicos Es que va a llegar la zona Nos vamos a encontrar con gente Lo más importante La zona se va a cerrar luego, chat Buenas Hola, Benji ¿Cómo estás? Precioso Bienvenido Ey, saluditos Voy a coger la altura acá, par Si yo voy a coger la altura Éntrale, marciano Están divertidas las alas Están divertidas Ah, el marciano Sí, que entre, güey Pinche marciano Están divertidas las alas Por aquí parece ¿Quién se tiró? Ah, sí, sí, sí Viene un virgen aquí Mira, aquí hay un virgen Aquí hay un vato, güey Ahorita al virgen le sale pro player Lo baja pistolita Sí, 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 aquí lo vi Creo que está aquí arriba No, no, no está aquí, no está aquí Pero sí vi a un virgen Virgen Virgen, virgen La que traigo atrás ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, virgen? ¿Qué quieras? ¿Dónde andas, virgen? La zona, chicos La zona, la zona Píquenle a la zona, chat Este güey se hizo humo Ranger, quiero que entre para que me dé piso Ojo Pero por... Oye, hay gente aquí en el agua Acá hay gente conmigo Aquí hay gente conmigo, chicos Ahí vamos Oye, este vato se hizo humo, güey Y se desapareció Tengo gente acá Tengo gente acá Están acá ¿Cuál computadora? Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Cuidado Ah, el del anti-hijo Que dice Mari Sí, el preservativo luminoso Están enfrente, están enfrente Están enfrente, güey Vente con nosotros No te vayas muy de frente, güey Te van a bajar Uy, que lagazo Tocado Buena Uy, bojé a Moon Baby Lo siento, Moon Baby Te amo, te amo, perro No, mentira Que la amamos, dijo el Ranger Acá hay otro Uy, que buena, Richie GG, Richie Hay uno detrás de la roca No, hay otro detrás de la roca, güey Acá No, güey Puto lag Ah Está abajo, güey Buenísima Ah Este lore Chí Que su madre Ah, puto lag Perra, madre No, ya No, ya Tienen gente atrás Corre, Mari, corre Espérate, güey Espérate, 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 espérate Espérate, cállense, cállense, cállense Sí, güey Sí No, güey Ah, sí Maricaima Es que un lag de mierda, güey Que tengo Sí, hay mucho lag Pero tendrían que crear ustedes la sala Para que no se hubiera tan laggeada O qué onda ¿Qué onda? ¿Creen ustedes la sala entonces? Ranger Crea la sala Y me invitas Vamos a hacerla de dúo Ranger Crea la sala Y me invitas No, mucho lag Ranger El Ranger va a crear la sala Para que no nos dé tanto lag la sala ¿Vale? Espérame tantito Ranger Entra a crear la sala, güey Ay, cállate, güey No viste la cantidad de lagada Que tenía Oye, voy a cambiar Mientras tanto Me voy a Armar Me voy a armar Una M4 Chicos Me voy a armar Una M4 10 de 10 Espérame Va, va, va Es de dúo, ¿no? Sí, ok, chicos Ok, chicos Mando sala Vayan entrando Soliciten Les voy a empezar a invitar A todos Para que entren A jugar A la salita Recuerden Compartir la salita Para que vaya entrando Más personitas Vayan invitando A sus amigos Inviten al que sea Píquenle a la banderita Chicos Y pues nada A picarle a la banderita Para que la enviemos Al público Vayan entrando Digo el ID 16 83 27 Eh, 3, 4, 5 3, 4, 5 Creo que ahí es Hola Jefferson Bienvenido Hola Jess ¿Cómo estás mamá? Mamisuki Bienvenida preciosa Saluda Hola Jefferson Bienvenido ¿Cómo estás? Vayan invitando amigos Marciano ¿Vas a entrar o no? Marciano No quiere entrar Yo no sé Pero estoy invitando Hola Enrique ¿Cómo estás? Bienvenido Saluditos Píquenle a la banderita Yo quería matarte Pero no te encontré Pues tienes que Venir a mirarme al directo Ay no Cancelar Casi me salgo Ah cierto Yo me iba a armar Hola Aquí ando De incógnita Porque ando En la trabajación Muchas gracias Bebecita Gracias por pasarte Te mando Un besito Te mando un besito Y un abrazo virtual Vayan entrando chicos Entrenle a la privada Recuerden invitar a sus amigos En lo que yo me voy a Armar mi armita Me voy a armar mi M4 Quiero jugar Quiero Quiero jugar Entrale Enrique Ahorita te paso la sala Ya pero Entrale con el Ruli Te ganas con Ruli O con cualquiera O con cualquiera wey No pasa nada Piquenle a la banderita Mientras chicos Mientras tanto Yo me voy a crear Un M4 Armamento Pero voy a escoger Pero voy a escoger Una M4 Que esté chida A ver Ah pero yo la tengo Yo tengo la M4 En dorado Para que quiero más Equipar Vean que bonita Se ve en dorado Ahí está Que bonita Que buena Esa chava Con la escopeta Si muy buena Eh Ojito Hola Jess Dice Hola Carlos Javier Bienvenido Déjenme me armo Un M4 A ver Que dice que tiene esta Tiene boca de cañón Silenciador monolítico Ok Vamos a probar El silenciador monolítico El tirador OWC Tirador OWC Eh Ok Ahí vamos viendo Dice Que más tiene Culata Stripe De Mip Vamos a ir probando 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 Super Probando Todo Aquí dice Acople Empuñadura Frontal Que no sé Que Espéreme Empuñadura Frontal De Que dice No alcanzo a leer Ah este Empuñadura Frontal De Este Dice Agarre Trasero Cuál es Engomado Creo Dice Adhesivo Adhesivo Engomado Este Ya Vamos a probar Esta arma A ver que tal Chat A ver que tal Que ha pasado Que ha pasado con la sala Chicos Vayan invitando a sus amigos Hola Como me uno a la sala Pues te voy a escribir el ID Es 16 O si me tienes Si me tienes de amigo Me solicitas 83 27 Perdón 3 4 5 Ahí está la sala Amigos A que le agarran El trasero Dice Ojito Yo también te amo Y vamos a apoyarlos juntas Ay que lindo Vamos chicos Hola Iker Como estas Bienvenido No se a que le agarraron El trasero Eso Vayan entrando Muy bien chicos Muy bien Muy bien No hay nada en la sala No hay nada Seguiré invitando A todos mis amigos Claro que si Yo invito a todos Mis amigos Y los que no También Y los que no También Pique la lavanderita Que casi ya estamos llenos Casi casi No se a que le agarraron Hola Iri Como estas Salvador Olita Saludos preciosos Como andan Andamos jugando privada Porque la verdad es que Las públicas Casi no hay reales Y las privadas Pues nos ayudan un chingo Dice Eduardo Soto Hola Eduardoski Ojito Eduardoski Cabroski Así hay una canción Que se llama Agregame Entrale a la sala Mario Entrale Entrale Pique la lavanderita Chicos Pique la lavanderita Estamos a punto Ya El nombre del 14 Me la pelas Me encanta Se ganó mi like Pueden invitar gente Chicos Vamos a escribir Acá En el chat Inicia Inicia porfa Inviten Gente chicos No No la inicias Ranger Todavía no No la inicies Por lo menos Por lo menos Hasta que llegue a 55 Si no entra más nadie Pues ya Ojito ¿Cómo así que cabroski? Mario Usted me tiene entre ceja y ceja Mira Mira Yo te voy a decir una cosa Look in you Me Look in you Me No te creas No te creas Eduardo Hola Hola Tony A ver ¿Qué hago en esta? Vale papi Búscate un dúo Que valga la pena Nada más te digo Pique la lavanderita Oh my god Qué risa Sí El Eduardo El Eduardo Me ama tanto Ahí está Marciano Lo va a invitar Pecausa A ver si quiere entrar Eso 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 Con 55 La mandas Le ranger Miren Estos Queren mandarla Ya Ahora Ya No hombre Güey Ya no Ya no es del clan Ya es del clan quién es del clan hija no grites por favor ya es del clan quién es del clan wey ya falta poco ya casi ya casi vamos 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 que se llena pique le pique le mientras tanto yo voy a poner music y vamos que se llena vamos que se llena dale cabrón pícala la banderita pícala la banderita mi duez de tu clan qué chido gracias por invitarlo bebé vamos vamos que se llena vamos que se llena claro que sí como que no hola shifzak bienvenidos saluditos cómo estás oye ay qué pedo wey nombre garnal what the fuck lula qué es esto lula hola soy nuevo me saludas hola diego hola fernando cómo están chicos bienvenido eso se llama con tinder a tinder con mobile vamos que se llena mi ranger vamos que se llena no sé cómo unirme bueno le explico a los que no se saben unir tú vas aquí a donde está la casita con la lupa aquí te salen los amigos cierto hay es que no se ve pero mira tú te vas arriba déjame ver así está mi derecha izquierda derecha izquierda derecha oa ok te vas arriba a la parte derecha la primerita casita con una lupita le picas a la casita con lupita y pones estos numeritos que te voy a mandar ok 16 83 a 27 3 4 5 3 4 5 3 4 5 16 83 27 27 3 4 5 ok le picas a la casita con la lupa quién es el que está de dúo conmigo a dónde estás tú dónde está rulli déjalo fijado si es cierto gracias bebé hola ya cómo estás bienvenido ahí lo dejé fijado ya hay 55 espérense que haiga 60 inviten a ver la mandamos con 80 con 80 la mandamos el equipo 25 con 80 la mandamos mi ranger si quieres la esperas para que se llene si no ya tú sabes papi la espera no más si está subiendo la deja que llegue hasta llegue tarde no nunca es tarde para dejar tu like mi amor y ves que va llenando se esperas que llegue hasta 85 y así espera que llegue hasta 90 marciano vente a mi dúo para durar más a ver dónde están el 25 dijo el rulli dónde está rulli la la mandas con 80 mándala con 80 porque se están saliendo con 80 la mandas están saliendo ranger con 80 con 80 go con 80 go con 80 go 5 personas y la mandamos cambia el jugador como así a quieres jugar conmigo en la privada tú río en la siguiente que cambiamos no se preocupe con 80 con 80 go con 80 go con 80 go con 80 go mandala 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 go 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 puto ranger ay ya me escucho menos mal hola willy cómo estás bienvenido no hombre wey es que la gente no tiene paciencia dios mío ojalá es que le dé paciencia a esa gente necesitan tener paciencia cuando uno juega privadas ok en la siguiente entonces voy a cambiar y voy a jugar con un seguidor nuevo seguidor fernando bienvenido a esta familia de manquitos ya me equipé mi m4 que me prestaron así que prepárense oigan chicos por cierto estoy haciendo bueno estoy con una chica haciendo salitas ok sí porque ranger no me hacía caso como tiene un poco de disley la cosa hola ribaldo cómo estás mi amor bienvenido en la siguiente cambio de jugador oh me pecaosa hola richard cómo estás a ver vamos a ver si no está tan larga la sala espero que no ojalá no no 73 entero no pasa nada 73 la mandamos y la vamos a buscar esos 69 personas hola linda hola fabián cómo estás vamos a ver en la siguiente intentamos hacer otra privada pero yo me voy a es que si yo me vuelvo el admin alguien la cree y luego me pasan el admin yo creo no chicos recuerden 25k de estrella y este sábado se viene chupi stream ok para los que me quedan ver peda pero bien peda pues ya saben bebés ya saben ya se lo saben carteros y celulares ya se lo saben a mercadolino mentira estando hola arturo cómo estás bienvenido ah estando sí hola mi boni cómo estás hoy ranger quiero ir a hacer pipí me dieron ganas de ir al baño ayuda quiero ir a orinar en un balde ah wey no wey quiero ir al baño a orinar no mames me puedes me cubres me cubres hay un bato aquí conmigo puta cúbreme wey estoy que me meo quiero ir a la meada quiero ir a hacer la de chaquira la de chaquira chaquira hola mito rodríguez cómo estás preciosa andamos jugando privaditas por si se les interesa entrarle entrele a estas privadas chicos están bien buenas eh bien buenas y divertidas cuidado está vendiendo uno aquí wey uy lo dejé tocado lo dejé tocado wey está arriba está apurándose buena 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 mira hay una krm me la llevo mira pongo médico pongo médico ya voy a quedarme aquí voy voy a ir a la meada voy a ir a la meada chat denme un momento aguantéme chat voy a ir a hacer pipí que me hago pipí el ochones que tengas un lindo día espero ganes gracias mi amor espéreme ya vengo chat quí amo p'a un beijo capa me me voy a ir a la meada chat que voy a ir a laуда muy do x wow todo voy a ir a la mira di Y ya está. Ya se la saben. Ojalá no. No, no estás la guiada a la sala. Ya se la saben. Carteras y celulares. Vamos a ver, chicos. ¿De qué está preparada esta sala? ¿Dónde anda la gente, pues? Vengan a hacerme streamer. Háganme streamer. Háganme streamer. Sniperer acá, chicos. Acá lo espero. Lléguenme. Lléguenme, lléguenme. Yo quiero que vengan por mí. Tan rápido, claro. Lo Shakira. Tuve que cortar el pipí porque tenía muchas ganas de hacer. Pero tuve que cortarlo. Hice por capítulo, ¿sabes? Como cuando vas al baño, haces un chorrito y luego paras y haces otro chorrito. Pues queda un chorrito pequeño. Dice. Oye, pinche Marciano. Ven conmigo. Ven a hacerme streamer. Nipi. Ya se la saben. Ando trabajando. Nos vemos en la tarde. TKM, mi bunny hermoso, precioso. Déjame, va. Chopper, chopper. Ahí vienen. Ahí vienen. Viene chopper, viene chopper. ¡Eso! Vengan, vengan conmigo. Aquí estoy esperándolos. Vendrá, güey. Venga, amigo. Vengan. Van a caer. Se cayó, se tiró, se tiró. Se tiraron, se tiraron. Allá está, güey. Ya se la saben. Carteras. ¡No! Buenísima. ¡Eso es, crack! Esa es la que es. Muy buena, muy buena. ¡Ojito! ¡Bien! ¡Ojito, te queda uno, te queda uno! Arriba. Pero no sé dónde está este vato, güey. Ahí, arriba. Atrás, 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 atrás. ¡Atrás! Ahí está. Ya se la saben. Carteras y celulares. ¡Qué buena! ¡GG! Mándela, mándela, mándela. Mucha información, mi Mari. ¡Esto! ¡Qué buena, David! Pero... Pero no... Pero no te funcionó, mi David. Te mando un beso. I love you, David. No me lutes, por favor. Gracias. Pero, Ranger, esa es mi caja. ¿Quién me sacaste? Un cargador. Devuélveme mi cargador. Espera, güey. Devuélveme mi pinche cargador, julero. Ya, por Ranger. No voy a jugar contigo más en la siguiente. No, sí, no. Güey, me has caído. Cuando caigas. Me caga. Siempre hace lo mismo. ¿Quién te lo van a mirar? Sí, güey. Pinche Ranger cabón. Hijo de la chingada. Ya vas a ver. Dejaré que te maten. Chicos, si me están oyendo, vengan por Ranger. Y a mí me llevan con ustedes. Quiero cambiar de dúo. Se cancela este dúo. Ay, quisieras. Se cancela este dúo. Vale, caca. Se cancela el luz del que bajé, güey. Se cancela este dúo. Este dúo vale caca. Chimaca. Dúo chorizo. Mira aquí otro luz, megan. Oe, pecaosa. Mira, te doy placa. Sí, sí, dame todas las placas del mundo. Oe, pecaosa. Voy a dejar mi... Se cancela la KRM. Se cancela la KRM. Ojo. KRM expulsada. KRM expulsada de mi vida. De mi vida. Ya se las ángel. La KRM no está pegando, Rupo. Oe, pecaosa. Espérame, pues. Oe, pe, me falta puta. Zumba. Oe. ¿Qué necesitas, güey? Mi cargador ha ampliado, güey. Espérate, que no lo ha agarrado. Oye, pero hoy te dejé uno. Ya, ya lo cogí ya. Te dejé uno, güey. Ya. Ah, ok. Ay, lo siento, mi Eduardo. Es que yo soy muy así. Yo soy muy expresiva. Puta, Eduardo. ¿Para qué reventaste el chopper? Ay, no. No era Eduardo. Era el David. David, ¿para qué reventaste el chopper? Me lo podías haber prestado. Dios de mi vida. ¡Viene carro! ¡Llévenme! ¡Ayuda! ¡Vienen otros! ¡Vienen otros acá! ¡Llévame, por favor! ¡Amigo! ¡Soy la streamer! ¡Me llevas! Oe, pero me está disparando. En vez de ayudarme, puka. Vamos a... ¡Pero llévame! ¡Vale, estupendo! Te quería llevar. ¡Ay, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No dejaba de disparar. ¡Ah, manco, güeyón! Ese manco, güeyón. No, hombre. Se cancela. Ya no quiero irme con él. ¿Quién quiere hacer mi equipo en la siguiente? ¿Quién si quieres entrar? Ah, no. Debería que la Jess está en la trabajación. Yo le iba a decir. Jessy, ¿quieres entrar? Necesito un dúo que valga la pena. Porque mi amigo no quiere dar. No da nada. Se cancela, Ranger. Eres muy manco. Oe, pecaosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que si hago yo la sala. Ningún respeto. No me llevaron, güey. En vez de llevarme en el carro. Yo pensé que me iban a llevar porque vi que retrocedieron. En vez de llevarme, me bajaron, güey. No, hombre. ¿Qué pedo, güey? Ni un respeto conmigo. No, hombre, güey. ¿Para qué les digo que respeto si no hay? Oye, manda otra sala. Ya se las open. El Ranger más manco que yo. Oye, pecaosa. Créate otra sala de dúo. Pero no te ganes al lado mío porque yo me voy a ir con un seguidor. A ver, ¿qué seguidor va a ser el privilegiado para jugar con esta manca? Iba a ir por ti. Se cerró el emulador. ¡A la madre! Oye, Ranger, pásame. Eso, ya se las saben. Ranger, pásame. El líder, ¿no? Yo uso el game, Luke. Yo uso el game, Luke. Ok, amigos. Ya se las sabe. Les empiezo a pasar la... Oye, pero... ¿Quién es tu...? Sí, güey. Yo no lo conozco ese, güey. Pongamos la otra sala del... 38. 42. Está más divertido jugar salitas. 38, 42. 48. 20. ¡Ay, qué es caca el marciano! ¡Qué mal amigo! Por eso ya no es mi amigo. Por eso el marciano ya no va a ser mi amigo. No, ya jugué contigo, amigo. Ya jugué contigo. Contigo ya jugué. Tengo que jugar con otras personas. Píquela la banderita, chicos. Píquela la banderita. Píquela la banderita o vayan entrando. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo uso el game, Luke. Hola, Edu, go. ¿Cómo estás? Bienvenido. Claro que sí, güey. Cuando quieras. Yo se lo saben. Corteros y celulares. Píquela la banderita. Inviten, gente, o piquen la banderita. No entra nadie en F. Claro que sí. Más tarde jugamos. Hola, Noe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya se lo saben. Corteros y celulares. Qué raro. Aún tengo a mi fan. Oye, ¿por qué no entras a jugar y juegas de dúo conmigo? Porque hay un chico que quería entrar a jugar conmigo, pero... El chico... No está acá. No está acá el chico que quería entrar, güey. Chupapi Arabi dice... Ojito. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Piquenla la banderita. Piquenla la bandera, chicos. Vayan entrando. Piquenla la bandera. No, no te preocupes, Sub-Cero. Ya, ya me llegó un dúo acá. No lo conozco, pero vamos a ver cómo juega. O entra nomás, entra mejor. Para que juegues ya. Les juro que los quería ayudar. ¿Tú fuiste el que me bajaste? No, qué fuerte. ¡Qué fuerte! ¡Te odio, Ruli! Yo prendiendo el micrófono en todo. ¡Ya, me llegó! Piquenla la banderita para que entre gente. ¿Quién eras con los que ibas a ir? Puta, era un seguidor, pero ya no está. Nada más quería... Lloró un poco ya. ¡Ay! ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste al vato? ¿Por qué no le dijiste al vato, pues? Que yo quería ser amigos. Yo quería ir a sacar mi M4 y no pude, weón. Vale, caca, marciano. No me entiendes. No te quiero. Te odio. Te declaro el odio. Te declaro mi odio. Todo mi odio. Todo mi caca contra ti. Dice... Le dije que los ayudo a ese wey. Empezó a tirar bala como loco. Ah, es un cacas. ¿Para qué te vas con gente tan caca, wey? Debes de irte con gente buena onda. Gente buen rollo. No, porque podías haberte ganado conmigo y te puse a ganar con el Ranger. Pero no importa. De hace rato que te veo cambiado. Así que no pasa nada. Todo bien. Todo bien contigo, amigo. Ex amigo. Te declaro mi odio. Pues, búscate otro para la próxima. Uno mejor. Invítame. Entra, pues. Solicita y entra. No, no. Me voy con Sub-Zero. No te preocupes, mi Ranger. Ándate tú con Marciano. No pasa nada. No, si me voy con el Sub-Zero. Ya me quedé con el... Saca a los espectadores, Ranger. Quita a los espectadores, por favor. Ajustes. Quita a los espectadores. Saca a esta pinche gente de arriba. Saca a los putos. Sácalo. Expúlsalos y pone... Expúlsalos. No, pero ¿por qué te ganaste arriba? Cierra esa sala arriba de eso. Iba a invitar a mi dúo porque ustedes iban juntos, ¿no? Pues que se canceló. Se canceló. ¡Hola, Migue! ¿Cómo estás? Bienvenidos. Saludos. ¡Vamos, MENWO! Sí, hay que esperar, Ranger. Hay que esperar. Ten paciencia. Ten paciencia que sí se llena, güey. Aguántala, Ranger. Píquenle mientras tanto a la banderita. A los cincuenta y cinco. A los cincuenta y cinco. No, a los sesenta. A los sesenta, go. A los sesenta. A los sesenta. No, a los cincuenta y cinco mejor. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Sesenta, sesenta. Sesenta, sesenta. Sesenta, sesenta. Sesenta, güey. Sesenta, sesenta. Ahora, ahora. Go, 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 go. Pícale, 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 pícale. Pícale, pícale. Ya se la saben. Cartenas y celulares. No olviden dejar su like y compartir el contenido. Claro que sí, como que no. Aquí andamos jugando privaditas. Para andar entrenando. No, no te odio porque me bajes. Te odio porque ya andas bien raro de hace rato. Ya no sé qué le pasa al marciano que antes era mi amigo. Entraba a jugar. Yo lo invitaba y él me aceptaba y entraba. No, hombre. Ya anda raro, güey. Anda como bits. Hola, 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 hola. ¿Alguien me oye? Salúdenme. Ranger, háblame en el micrófono, en todo. ¿Hola? 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 ¿Alguien me oye? Mira, mira el pinche marciano. Te odio. Hola, los amo. Silencio, silencio. Se los mamos. Silencio, por favor. Se los mamos, perdón. Los amo. Los mamos. Nos vemos. No me maten, soy la streamer. No me maten, soy la streamer. Y yo, no me maten, soy la streamer. Silencio, por favor. Quiero jugar. No me maten, soy la streamer. No me maten, soy la streamer que quiere jugar. Uy, sí quiero esta. Necesito placas, güey. No traigo. Oye, pero tenéis que andar junto conmigo. Eso sí te digo, ¿ah? Oh, Ruli, valiste chetos. Adiós, Ruli. Descansa en paz, Ruli. Te queremos. Ya valió chorizo el Ruli. Voy a lutear a las casas que están acá. Valió chorizo el Ruli. Chorizo valió Ruli. Así es la vida cuando. Necesito balas pesadas. ¿Ok? Balas ligeras. Tengo muchas balas ligeras. ¿Necesitas balas ligeras? Tengo un chingo. Acá hay una mochila. Si no tienes mochila ahí, ahí. Bienvenido a la familia. Gracias por seguirnos. Ok, necesito balas porque tengo 65. Tengo hambre. Tengo las tripas pegadas en la espalda. Oye, Mario, mete tu menoja por el triquiznakis. Sí, ya está. Descansa en paz, amigo Ruli. Te queremos. Ven para acá, sub cero. Estoy abajo en el subterráneo. No pude unirme. Pues tienes que hacerlo más rápido, amigo. No te preocupes que siempre vamos a estar jugando salitas. Siempre vamos a intentar andar jugando salitas, ya que las salas de MJ, bueno, de BR están muy, muy, pero muy, ay, Dios de mi vida. Están muy aburridas porque hay muchos botsitos. Pero si no te pudiste unir, no tienes por qué mandar ponerme enoja. Oye, vamos a avanzar, Ruli. O sea, Ruli, sub cero, vamos a avanzar. Pinche Ruli, ya déjame en paz. Descansa en paz, güey. Los muertos no hablan. Vamos a... Ah, la mejora, güey. A la mejora, a la mejora, a la mejora, a la mejora, a la mejora. Es más intensa que sean puros reales. Claro que sí, güey. Más intensa que sean puros reales. Yo sé. ¿Y este güey qué? No, güey. Puta. Ya se la saben, carteras. Oye, pero no andan usando esa caca del potenciado, güey. No sean tan cochinos, por favor. Qué asco eres. Te voy a reportar, ¿ah? Vamos a la mejora, güey. Oh, ya llegó el Ranger. Apuesto que el Ranger. Típico de él. Le gusta venir a llamar la atención. Sí, ya está, me piensas. Te envié la Soli. Ok. Cuidado, Sub-Zero. Tenemos gente en la mejora. Y no tengo balas, güey. Son demasiado descarados para venir a por mí. Por lo menos podrían, no sé, güey, avanzar la partida y vienen directamente. Sub-Zero. Sub-Zero, estás muy lejos. Más cerca. Tenemos gente enfrente. Cuidado. Están allá. Pero vamos. Vámonos porque yo no tengo balas, Sub-Zero. Vámonos que no tengo balas. Hay gente enfrente, Sub-Zero. Ay, te van a bajar, güey. Yo sé, lo saben. Cartenas y celulares. Sí, me hackearon. Sí, ya lo sé. Ahí vienen los descarados. Coge carro. No, que son caca, güey. No los voy a invitar nunca más a las privadas. Son muy descarados. Mira a este huevo en aprovechamiento del bug. No, puto lag. Qué asco el ranger con el otro, güey. Por eso les digo, el ranger ya no lo voy a empezar a invitar porque él quiere ser... Parece que él quiere ser famoso, quiere ser streamer, no sé. Yo creo que el ranger debería de crearse una página, güey. Habla sola, jajaja. Sí, me encanta hablar sola. Puro manco dice, sí, somos manquitos. Súper manquitos. Muy manquitos. Al ranger le gusta ser el centro de atención siempre cuando yo hago mis directos. Por eso no me gusta a veces jugar porque ranger a cada rato quiere... Ay, si no lo invito, se mete a la misma privada. ¡Hola, mi pede! Sí, se mamó, déjelo nomás. Y ahorita, ahorita va a ver. No, porque yo no voy a andar jugando más contigo y no te voy a invitar más a mis privadas. Lo siento, ranger. Porque eres muy descarado. No siquiera tenía armas. Ay, no. Ese no era. Déjenme... Ahí está. Aquí estoy. Olita, ¿cómo estás? Bienvenido, Fede. Sí, es más vaca porque nomás vio que yo estaba en tal lugar, llegó allá descaradamente. Quieres... Lo que pasa, yo creo, ranger, te recomiendo hacerte streamer para que busques tu gente, güey. Hazte streamer para que ya dejes de molestarme y ser el centro de atención aquí. Porque si no te invito, te metes a la misma privada y luego nos vienes y nos quieres bajar. Sí, ya. Siempre hace lo mismo para hacer el florerito. Es como dice mi mami, el florerito de la mesa. Para el lobby. Claro, hay gente que se une y lo hacen divertido. ¿Qué es hacer divertido? Algunos se quieren hacer amigos en vez de bajar. Pero él quiere venir a bajar. No, pobrecito. Hay que darle atención. Ni modo. Yo... Yo fui hace rato a ayudarte. Tú querías llegar. Pero no me... Yo tengo el micrófono en todo. Ni me hablabas. Yo teniendo el micrófono en todo y ni me hablabas. Siempre lo tengo prendido en el todo para hablar un rato. Para hacer amigos. De repente salen amigos bien chidos. ¿Qué es? No, y aparte de eso que me dijo el otro día. Ay, Mari. Si yo me voy a volver collab de nuevo. No te preocupes. Si yo... Todavía estoy esperando que cumpla. Pero no cumple. Nada más. Pura chiva. Me engañó como a mí. Cuando me dijo. Te voy a amar para toda la vida. Ok, Ranger. Adiós. Vete a la chingada. Me dijo. Ay, como me insulta. Ahí está mi amigo. No le pueden dar van. Pero sí me puede insultar. Ojito. Le presto un huevo. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me mientes como mi ex. No, le digo al Ranger que yo lo fui a ayudar. Y sí, por eso te digo. Que Ranger es más... No le gusta jugar en equipo. Sernos amigos. Y haber ganado la partida todos juntos. Quería matarme antes que terminara la partida. Ese era el deber de él. Hola, Edgardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Quiero probar el M4 de Ruli. Ruli, quiero probar tu M4, güey. Me gusta como te enojas, Pichemari. ¿Y qué pasó con las privadas? No, porque tengo un seguidor que nada más quiere venir a joderme. Y me llega así descaradamente. Y me caga eso. Porque sabe que yo no soy buena jugando en PC. Pero vemos si el PVP móvil versus móvil. A ver quién gana, P. Causa. Hola, ¿qué? Dice, hola, ¿qué quieres? ¿Una cita o una pregunta? Pues una cita, claro. Uy, este güey tira como yo el escudo. Este güey tira como yo el escudo. What the fuck. Tira el escudo cuando ya está muerto. Literal. Es como yo. No. Está en el techo. Está en el techo. Está en el techo. Ese güey tira como yo. En el techo. Cuidado. En el techo. Huye, huye, huye. No, vete. No. ¿Quieres que te inviten o no? Quiero una cita. Puta, la quiero probar. Streaming typing. La quiero probar, hueón. La quiero probar, hueón. Sí la quiero probar. ¿Qué te gustaría que te regale la cita? Eh, pues ¿qué me quieres regalar? ¿Qué me quieres regalar, güey? ¿Qué me quieres regalar tú a mí? Una caguama, Ayla. ¿Qué cosa que no fui yo el que te mató? No, amigo. Es que no va en quien me mate. El problema es que son muy descarados. Que viene presando recién la privada. Y ya tácata de una. ¿Ves? Y luego se ríen así. Así como de burla, ¿cachai? Es de burla lo que hacen. Entonces, lo que me caga eso. Porque yo siento de que. Si realmente hay que jugar una privada. No hay pedo. Jugamos la privada. Pero, güey. ¿Qué sacas con venir a bajarme súper rápido? Si sabes que yo juego mal en PC. O sea, no. No comprendo. Ah, dale, mi. Dale, bebé. Invítala si quieres. Invítala. Adiós, Ranger. Que te vayas bien. ¿Qué dice? Y así quieres que me hiciera collab. No, pues, amigo. Usted siempre me miente. Y es que tú eres muy burlista, Ranger. Tienes que aprender a no burlarte de la gente. Si realmente quieres volverte amigo o algo así. Pues, no tienes que ser tan burlista. Si quieres ser, no hay problema si quieres ser streamer. Nosotros te apoyamos. Como tú nos ha apoyado siempre. Pero, no seas tan descarado. Estamos jugando una privada. Y vienes directamente a bajarme a mí. Sigue así, sigue así. Dice. Ay, Ranger. Ya anda a llorar por otro lado, amigo. Lo voy a banear si sigues molestando. No pasa nada. Como les digo. Las privadas son así. Pero, wey. Me están mirando en el stream. Estoy diciendo. No tengo balas. Compárteme balas. Vamos aquí. Vamos allá. Y luego llega. Y yo así. ¿Qué tiene? What the fuck? O sea. ¿Cuál es tu pedo de burlarse tan descaradamente? Wey. Es solo un juego. Está bien que sea un juego. Pero, mira. Siempre es lo mismo. Si no te invito. Entras a una. Entras a la misma sala y nos quieres bajar. Nomás. Una vez te hiciste amigo. Una vez hiciste amigo de los otros. Pinche Mari. Ya relax. Sí. Mejor ya no lo voy a leer. Mejor no. Mejor. Mejor no lo leo. Porque si no. Aparte me dejó solo el carachimba ese. No. ¿Para qué te vas con él? Te hubieras ido conmigo. Ah. No te creas. Que desafía el jeep. No, amigo. Es que pues. Para mí un buen jugador es alguien que juega en PC y en móvil. Eso para mí es uno de respetar. Se enojó mi novia y se fue sola. ¿Por qué no la invitaste? No me molestaba que la invitaras casi él. ¿Me mandas un saludo? Pues sí. Te dije que creara la sala. Pero no que seas tan burlista, amigo. Se supone que eres mi amigo. Debes de apoyarme. Mi contenido y todo. Pero tú no lo haces. Tú eres muy burlista. Siempre haces lo mismo. Para burlarte. Porque yo no juego bien en PC. Yo no tengo tiempos ni años jugando en computadora. Siempre lo he dicho. Cualquiera me puede bajar así de rápido. Y tú más bien lo sabes. Pero ya te quiero ver a ti en móvil. Y yo en móvil a ver quién gana. Cuando juegues en móvil conversamos. Porque ya. Siempre me la he mamado, güey. Siempre me ha aguantado que Ranger. Me gusta jugar con él. Pero siempre es muy burlista. O sea. Que porque me roba la kill. Se ríe descaradamente. Que porque hace esto. Que me se ríe. No, hombre, güey. Aquí donde vivo. Está cayendo un diluvio. Mejorarle. Suma la cámara. Voy. Miren lo que me salió. Del puro nervio. Del puro estrés. No, pero ya no quiero jugar más. Es que siempre que juego con él. O sea. El Ranger siempre saca lo peor. Lo peor de mi, güey. Porque siempre él viene. De repente. Si no le prendo el micrófono. Se enoja. Entonces pues. Lo mismo. Yo siempre le digo. Güey. Es solo un juego. Ay. No joda. Ok, bebé. Gracias. Uy, uy, uy. Y me agarró por atrás una sniper. Y estás hermosa. Gracias. No, por eso yo te digo. Si yo ya. Bueno, incluso cuando he jugado con Ranger. Ya trato de no opinar. Ni de las jugabilidades. Ni de nada de eso. Porque ya estoy como manteniéndome al margen. Hola, Nelvich. ¿Cómo estás? Ojalá, ojalá, ojalá. Ok, Ranger. Ya saben. Desde hoy no va a jugar más conmigo. Vemos. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuando yo juego con él. Es el único con el que más me estreso. Pero cuando yo juego con. Por ejemplo, con la guerrera y el Juanca. Ellos, o sea. No son los mejores jugando. Pero me divierto y lo paso bien. Lo que pasa con el Ranger. Es que Ranger opina de mi jugabilidad. Es intenso por decir. Manda la placa, manda la placa, manda la placa. Y yo con el guerrera y el Juanca. Jugamos así. Nos reímos. La pasamos bien. Disfrutamos la jugada. Entonces, ese es el problema. Que uno tiene que. Tiene que disfrutar jugar en equipo, amigos. Disfrutar, pasarlo bien. Cuando ya se toman muy a pecho todo. Ya está más mal, güey. La humildad entre todo. Sí, güey. Es que yo juego cuando juego con otras personas. Te juro. Me cago en la risa siempre, güey. Siempre de lo siempre. ¿Cómo estás, Alexander? Mi amor. Buenos días. Saluditos. Te lo juro. Pueden preguntarle a Juanca y Guerrera. Y se van a dar cuenta que es cierto. Cuando yo juego fuera de directo. Juego con ellos. Y ellos me dicen. E incluso el otro día cuando jugamos fuera de directo. ¿Cómo no la pasamos? Nos disfrazamos todos del mismo outfit. O sea, estuvo bastante divertida. O sea, estuvo bastante divertida. ¿Qué pasó? Que no me apareces en WhatsApp. Bebé, no tengo idea. Pero a mí tampoco. Yo te agregué, pero no me apareces. ¿Te agregué? Te agregué y no me apareces, bebé. No sé por qué. ¿A dónde vamos? ¿Se vienen más outfits quizás? No sé. Tengo que ver. Porque ahorita tengo que armar mi rinconcito gamer. Y si me sobra algo, pues me compro para los outfits, ¿va? Va, te paso el link del grupo. Vale, Alexander, mi amor. Ahorita te paso el link. Bebé, no llegué hasta allá, perdón. Tori, Tori. Oye, quiero ir a sacar la M4 que me recomendaste, Perruli. Esa M4 que está mamalona, pecaosa. Te lo voy a mandar ahorita. Déjame. Déjeme, le mando el link a Alexander. El link del grupo de WhatsApp. Mañana, más tarde, vamos a seguir haciendo salitas. Más tarde, seguiremos haciendo... Más tarde, seguiremos haciendo salitas, mis amores. Déjenme, copio el link. Espérenme. Le copio enlace de invitación. Copio el link. Amigo Alexander, cuando ya no puedas seguir pagando la colaboración, o ya no quieras ser parte de los colaboraturbios, pueden salirte, no hay problema, ¿ok? ¿Por qué les pido que se salgan algunos? Porque a veces, si yo los expulso... Si yo los expulso del grupo, luego no van a poder volver a entrar cuando paguen de nuevo la colaboración, ¿ok? Hola, mi Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Nada, ninguna onda. No me voy a referir a... No me referiré al tema, decía Miel. No voy a hablar del tema. Oye, Aitan, está mi partida, ¿ah? Pichaitana. No me bajes, Aitan. Aitan, ahorita me activo el micrófono en todo. Y le voy a decir... No me bajes, bebé. Soy streamer. Soy tu amiga. Únete a mi equipo. Así le voy a decir. Quiero una KRM, Ruli. Si ves una KRM, me la marcas, please. Ah, creo que acá miré una. A ver... Tengo hambre, Eduardo. ¿Por qué no me invitas a almorzar? ¿Hiciste almuerzo o no? Pinche Eduardo, invítame a la desgordación. Ni siquiera hay almorzado, güey. Ya está bien tarde. No, se cancela. No hay KRM acá. Aquí hay un cañón largo, ¿no lo ocupas? No. ¿Descopeta? Ah, sí. Dorado. Es dorado. Voy. Ya vámonos de aquí a la mejora, güey. Vamos a la mejora. Vale, vale. Mejorame esta. Claro que sí, como que no, carnal. Mari, la gané, me debes... Mari, la gané. Debes dejarte dar un beso a las nalgas. Turbio. Ay, qué rico. Guácala, qué rico. Usted sabe que lo mejor son las reconciliaciones, dice. Yo sé que las mejores son las reconciliaciones. Pero cuando me pongo cabrona, me pongo cabrona, Eduardo. Ojo. También yo tengo mi carácter. Soy bien perra. Soy la más perra del COD. Ah, no se crean. La reconciliación. La reconciliación es... Mmm, mmm, qué rico. Ay, iba a tirar el ninja, pinche, pinche. ¡Pinche! Tú tienes de la culpa, Ruli. Tú tienes de la culpa de mi manqueada. Dios de mi vida. ¿Por qué? Porque yo iba a tirar el ninja y tú lo traías. Vámonos por arma de drop, Ruli. Igual yo soy como me traten, no más claro, güey. Si te tratan bien, pues tratas bien. Si se ponen tensos, pues no pelas. Si te tratan mal, pues tampoco. Yo siempre... Mira, yo les digo algo. Yo siempre soy un amor. O sea, siempre tengo mucha paciencia con todos. Porque yo sé que todos tienen su pinche carácter. Hay algunos que traen un carácter de fucking the mother. Del fucking the mother, amigos. Pero yo sé lidiar con eso. Sé lidiar con eso. ¿Todavía no cae el pinche drop? No, negativo. Hola, men. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uh, uh, some charm. I gotta get a feeling. Yeah. Ay, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Ok, va a caer en crash. ¿Cuánto que cae en crash? Ay, ¿dónde está crash? Crash y en cafetería. Ok. Ay, ay. Creo que no puedo manejar ese carro. I'm sorry. Cayó una en crash. No, es eso de lesión a con un diálogo. Así es. Sí, es porque somos personas adultas. Aquí hay gente, papo. Bájalo. Ya. Móntate, móntate. Móntate, mami. Móntate, mami. Móntate, mami. Ando un chopper, eh. Que anda agarrando los... No, no te bajes. Los drops. Ahora sí. Viene para el drop. Viene para nosotros, eh. Víjala. 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 Pero, ¿por qué yo no sé manejar bien un carro? Patineta, patineta, patineta. Eitan, estás en la partida. No me mates, Eitan. Están cambiando el drop. Están cambiando el drop. Están cambiando el drop. Ojo. Cuidado. Están cambiando el drop. ¿Qué juega de quién es? Pichas perros culeros. Dios de mi vida. Ay, ayuda a los perros. Me muerden la pantufla. Uy, pero qué pedo contigo, Pecausa. No. ¿Y dónde está? Ay, no. ¿Dónde está que no lo vi? Apúrese que ya le tengo lista el almuerzo. ¿Está aquí conmigo? Está arriba campeando. Cuidado. Usted pone el postre. Turbio. Ah, ya bajaron a Eitan. Cuidado, Ruli. Móntate arriba. Eso, eso. Cuidado, cuidado. Está adentro, güey. Eso, bien, bien, bien. Vete para la montaña, Ruli. Montaña, montaña. Montaña, montaña, Ruli. Pícale, Ruli. Pícale al aire, Ruli. ¡Ah, la madre! ¡Alexander, no mames, te amo, hazme un hijo! ¡No! ¡Alexander, hazme un hijo! ¡No mames, Alexander, hazme un hijo! Ahorita te hago un baile, ¿eh? Ahorita te hago el perreo. Dos perreos para ti. ¿Alexander, qué quiere? ¿Perreo? ¡Ah, madre! ¡Madre mía, este sábado hay Chupi Stream! ¿Así como vamos? ¡No mames! ¡Alerta, suena! ¡No, qué pedo! ¿Cuántos bailes? ¿What the fuck? ¡No! ¡No! ¡Estoy choqueada! ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock, amigos! ¡Dios de mi vida! ¡Llegamos a esos 25K! ¡Se viene Chupi Stream! ¡Sábado, Chupi Stream! ¡Mari Gamer! ¡En minifalda, esperando a por ti! ¡No fue! ¡Oye, pecanza! ¡Vamos a ponernos bien peda! ¡Vamos a hacer un baile! ¡Esto se merece un baile, chat! ¡Muchas gracias, Alexander! ¡Chico en New York! ¡Love you so much! ¡Love you! ¡10K para el setup! ¡Qué edad dice, ojito! ¡Dímelo, Alexander! ¡Qué pasó, mi amor! ¡Nombre, Alexander! ¡Hazme un hijo! ¡Halas o miedo! ¡Ah, no te creas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, bebé! ¡Vamos a hacerle baile, Pe! ¡Causa! ¡Baile! ¡Baile! ¡Vamos a bailar, chat! ¡Vamos a bailarle! ¡No! ¡What the fuck, Carlos! ¡No! ¡Ah! ¡No, chale su madre! ¡Vamos a bailar! ¡Dijo Carlos! ¡Nadie me gana a la verga! ¡Ahora sí, bebé! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué es esto! ¡Es real o no es real! ¡Y yo! ¡Es real o no es real! ¡Dígame la verdad! ¡Se armó la competencia de estrellas! ¡No! ¡Joda, weón! ¡Y yo! ¡Es real o no es real! ¡Vamos a hacer un baile! ¡Vamos a hacer un baile! ¡Vamos a hacer un baile para celebrar las 27 de 27! ¡Muchas gracias a todos por apoyarnos! ¡Guarden estrellitas! ¡Porque se viene Chupi Stream! ¿Ok? ¡Guarden las estrellitas para el sábado! ¡Se viene! ¡Ya me voy ando trabajando! ¡Te mando! ¡Oye, Carlos! ¡Te mando el mejor beso y el mejor agarrón de tu vida! ¡Guarden esas estrellas! ¡Porque se viene Chupi Stream! ¡Y posiblemente otro Chupi Stream! ¡Dos Chupi Stream! ¡Durante el... ¡No, pero no en el mismo día! ¡Durante dos fines de semana! ¡Uy, pobre de mí! ¡Ruli, llévanos donde quieras! ¡Ok, vamos a hacer un bailecito! ¡Vamos a bailar el 4K! ¿Ya? ¿Cómo que ya te vas, pinche Alexander? ¡Te voy a bailar! ¡No! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo! ¡Esto es un desafío de estrellas! ¡What the fuck! ¡Guarden las estrellas para el Chupi Stream! ¡Ya no manden más! Amigos, estoy choqueada Amigos, se me paró ¡El corazón! ¡Estoy choqueada! ¡What the fuck! ¡Estoy choqueada! ¡No! ¡Ya voy a bailar! ¿Por qué no? ¡Le voy a dar mi mejor perreo del mundo! ¡Voy a perrear bien rico! Pues espéreme, voy a perrearle al Alexander y al Carlos ¡Les voy a perrear por esas estrellitas! ¡Muchas gracias! ¡Te viene! ¡Ah, no! ¡Ese no era! ¡Me voy a sacar este, güey! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡Yo le quiero dar! ¡En 4K! ¡Yo le quiero dar! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What the fuck! Se activaron las fiestas de estrellas No, ya guarden las estrellas para... Para... Guarden las estrellitas para el sábado El chupi stream Quiero que el sábado me dejen bien peda Bien peda A ver si hacemos otro ¿Qué trae señor Rulli? Menos más no cayó gente Ok, voy Ok papu ¡Dios de mi vida! He quedado en shock Se me paró chicos Separaron mis sentimientos en estos momentos Uy no, viene chopper Viene chopper, viene chopper ¡Qué raro! ¡Qué raro! No tengo placa Conste ¡Ey, ey, ey! ¡Está en el techo! ¡Está en el techo! ¡Vamos a ver a curar al Rulli! Ya me invitas a jugar Turbio Ya me invitas a jugar Claro que sí ¿Me pasas tu ID para agregarte? Hola Dan ¿Cómo estás? Bienvenido Dios de mi vida Alexander Casi me da un infarto en pleno directo Se me paró todo Hasta mis emociones Dios de mi vida Se me paró todo Hasta mis emociones ¿Vas a mantener el precio de los shots? ¿Cuánto estaba la última vez? Ya ni me acuerdo Como 100 estrellas ¿Era no? 100 estrellas cada shot Yo creo que sí Sí, pero hágalo lento Hágalo lento No, si es un trago más fuerte Lo dejo un poquito más Como 200 o algo así Soy más M ¿Pero me agregaste? ¿Pero me agregaste? Te voy a agregar entonces Déjate busco Espérame mi Ruli Déjame te busco Espérame Aquí está Ok, voy Voy a ver si te puedo agregar Espérame A ver Amigos, no Añadidos Aquí Buscar Buscar Busca, busca, busca Ok Buscar No, no me apareces Alexander No te tengo, bebé Saludos a Ney Saluditos Ponen escuadra Sí, bebé Pero no me apareces Mira, te pasó el mío Alexander, mi amor Mira Mari Gamer Así tal cual me encuentras, bebé Ya te tengo Ay Ah, sí es cierto Sí es cierto, bebés Sí es cierto, sí es cierto Sí es cierto, sí te tengo Sí es cierto, ya te tenía Tienes toda la raya partida Ya juego la última Ya tengo hambre Añádeme a mi mami Dice Ojito Es Tienes que agregarme Tú, wey Me encuentras como Mari Gamer Así tal cual Ahí dejé mi ID Mira Lee el chat Y vas a encontrar A 100 estrellas Bueno, déjenme Como Déjenme como Comodín Sí Porque A 100 estrellas Creo que está muy barato Un trago Ah, mandé Dígame Dígame, dígame Ruli ¿Qué fue? Te voy a dejar el ninja No, llévalo nomás Si puedo ocupar el potenciado Me pica la nariz Sí, porque está bien Yo creo A 100 estrellitas Salen más económico Y pues mis seguidores Me pueden Me pueden Emborrachar rápido Digo yo Pobre de mí Aves de las marías Por eso Lo voy a tomar En el mismo shotcito Que tomé el otro día En el mismo shotcito Voy a tomar Mi Voy a tomar En ese shotcito Que tomé el otro día Y así Lo dejo así En estrellas Pues No es tanto Edgar Hola ¿Cómo estás? El shot será 300 o 200 Yo creo que Así en estrellas Bebé Porque es chiquito El vaso Es como así ¿Sabes? 100 estrellas Está bien 100 estrellas Lo voy a dejar El sábado 100 estrellas Y los bailes Los bailes Pues Están a 500 Pero entre todos Pueden mandar 100 No sé Puedo hacer 200 300 Otro Y así Y así Como hacer una vaquita Para Mercado Wey Mi última partida Chat Activa el bot De chat Los bots De chat No sé Cómo hacerlo No sé Cómo activar Los bots En el chat Amigo Alexander Soy bien maluca En ese sentido Trato de hacer Lo que puedo Dice Ahora para Que rinda Será mejor Shot A cucharada Dice No Oye Si es bastante Grande la botella Que me recomendaste O sea No la he visto Pues Voy a tener que recurrir A sacar mi botella Por crédito Ni modo Salió el crédito Hola Justine ¿Cómo estás? Pero todo sea Por ustedes Porque ustedes Piden chupi Y se va a hacer Olita Javier ¿Cómo estás? Saluditos Y el Eduardo El Eduardo Me va a estar mirando Y va a estar El Eduardo Va a estar mirando Y va a estar así No, no, no El Eduardo Me va a estar mirando Y va a estar así Ya huevan Ahora es mi turno Ahora la pongo borracha Y se queda dormida En la silla gamer Vengo a ver Si me das un baile Un bailecito No amigo Yo doy bailes Por estrellas Mi amor Hola Arellano ¿Cómo estás? Bienvenido Solo me puede pedir bailes El Alexander Alexander solo me puede pedir bailes Porque él me mandó varias estrellitas Junto con Carlos Alexander y Carlos Me pueden pedir bailes Porque ellos me mandaron estrellas Solo pueden ellos Así que ya saben Ya se las saben Carteras y celulares No hombre Hola Arellano ¿Cómo estás? Bienvenido Saluditos Precioso ¿Cuánto me conocen? Soy maldado Sí Te conozco Te conozco Yo sí Yo sí te conozco Yo sé que tú eres De los que Está viendo Ya se está poniendo Peda ya Conche su madre Esta es la mía Esta es la mía Va a decir el Eduardo Ahora sí ya la curo Pero al 100 Ey Tienes uno ahí Cuidado Disparale Disparale Ya se las saben Pero Ruli ¿Qué estás haciendo? Ya lo dejas escapar Sí Te conozco Te conozco muy poquito Pero te voy conociendo Ahí está Dale Ruli Dale Ahí Ruli Ruli Pero pégale Pégale Disparo Ruli Que se pone nervioso Ruli Gracias por su saludo No hombre Gracias a ti Por andar aquí Apoyando mi humilde directo Estando baby Estando Curru 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 No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Claro Yo sé que sí El Arturo está emocionado Arturo está súper emocionado Dice Incluso ayer dijo El Arturo Ah Este Eduardo Me va a ayudar Decía ayer Eduardo Yo estoy listo Listo y preparado Para el chupi Decía el Arturo Así dijo Así dijo Nombró al Eduardo Al Abriel Al Fede A todos Bebé Si tú quieres entrar A jugar Agrégame tú Agrégame como Mari Gamer Así me encuentras En el juego No te puedo agregar No te puedo agregar Porque estoy jugando No te puedo Tienes que agregarme Tú si quieres jugar Bebé Me agradas un rollo De jugar De jugar Con toda la actitud Claro Soy vozita Pero le meto la actitud Y el corazón A esta vaina Porque si no amigos Valimos chorizo Andamos valiendo chorizo Siempre trato de hacer Buen rollo Buen plan ¿Saben que soy el Sí güey Sí No mames Ya literalmente Te ganaste aquí Un espacio De 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 güey O sea No mames Te ganaste el espacio Aquí en el directo Te lo ganaste solito Nadie te lo dio Tú solito Te lo ganaste Te ganaste El espacio Del mal Del malicioso No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni de loco Volvería A buscarte Porque ya no Siento amor Ya estoy cantando Y todo Ay no No te creas Tan importante Ah el rule Va a sacar chopper Yo creo Ay Dios de mi vida ¿Quién me manda a mirar el mapa Cuando estoy en la conducción? Última partida Señoras y señores Vamos a ver si sale GG O sale fracaso Pilas Pilas Ponganse pilas Hoy en la noche Tenemos salita De entrenamiento Hoy en la noche Hay sala de entrenamiento Para las chicas Acá Y vamos a estar casteando Yo espero Lo espero hacerlo bien Una disculpita Si no me sé bien Los clanes Sorry Sorry Pero soy nueva No me odien Ameme Porque soy nueva Amla No te creas Tan importante Ay no Eso me salió horrible Yo viniendo por el uno Regalándole todo mi corazón A este güey ¿Dónde pinche madres Estás uno? Ya llegó Ya te llegó La ley Carnal Espérate güey No Y se fue el chopper Y se fue en el chopper Claro Tengo que robarles el chopper Hola amigui ¿Cómo están? Mi amor Bienvenido Oye lo que si No sé qué voy a hacer Para mi chupi stream O sea para mi cumpleaños No sé qué voy a hacer Para mi cumple No sé si hacer un directo Yo creo que hacer un directo En la mañana güey Y en la tarde Estar todo con mi hija Ya Mari Voy a entretenerme La jipeta Nos vemos Y nada mejor Que una reconciliación Dice Hoy giro Cuídate mi Eduardo Besitos para ti Llegale 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 Eso Mándala baby Mándala Cuídate Yo ya también Es mi última partida Muchas gracias Por acompañarme Casi todo el directo De la mamá Este güey I love you Mándala señor Ruli No te creas Tan importa Mándala Mándala Estaba muy muy Estaba muy buena Mándala Ay Ay Esa carita Es triste, esa carita parece de otra cosa, no triste Ah, es de perrito desgollado Perrito desgollado es tu cara, ¿no? Yo creo que sí, ¿ja? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasó con la gente? ¿Dónde están mis chicos? ¿A dónde cayeron? Ay, Dios de mi vida, cayeron las chingadas Ya tengo hambre, ¿ah? Voy por el almuerzo del Eduardo que me preparó almuerzo, dijo Me preparó almuerzo, dijo el Eduardo Así que veamos, vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Hoy tengo frío, hija, cierro la puerta, tengo frío Dios de mi vida A ver, vamos al drop que está aquí en Finca, güey Necesito un, necesito mi M4 para probarla Tengo que acostumbrarme a la M4, güey Hola, Joshua, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto Hola, Winston, bienvenido, ¿cómo estás, mi amor? Saluditos Pícale, pícale a like No olviden dejar su like, ya se la saben Ya cogí mi M4 Hola corazón, pero no mío, ojito De muchos, Winston Corazón, corazón de muchos Soy corazón de muchos, yo Tengo muchos amores acá en el, en el, en la página, güey Sin querer queriendo me enamoré de todos Ni modo, vamos a tener que hacer un beso, un beso de, un beso en equipo No compré estrellas, pero si la bajaría del cielo Me enamoré su, su canta angelical Ay, no te creas, tampoco Si yo canto bien feo Canto bien maluco yo Yo canto bien mal Solo me gusta, me gusta el tema de cantar, güey Me gusta, por eso lo hago Bienvenidos a la familia de mancos ¡Ey, ángel! Muchas gracias por esas, esas 120 estrellonas Espero verte por aquí en el chupiestre Gracias por esas 120, mi amor Besitos pa' ti, ángel Thank you, baby Espero verte este fin de semana Fin de semana de chupiestream Tengo miedo de mí Me van a hacer beber No sé por qué Tengo el presentimiento Que mi botella será bebida Tengo el presentimiento Yo sé Que nada va a pararle Ojo Ojo Déjame sacar balas pesadas Casi no tengo Uy, no, no tiene Este güey no tiene Necesito balas pesadas, chiquis Chiquis, triquis Ok Tengo muy pocas No mames Dilo, gracias Dios de mi vida Thank you Y yo, cambiando de escena Gracias Turbio Turbio, pero gracias, mi amor Gracias por esas 99 estrellonas Todo sea por el rinconcito gamer Ojito Va a quedar bien bonito Ya verán, chicos Le voy a poner mucho cariño A esa vaina Quizás no vamos a tener Muchas cosas Porque tenemos que comprar Un escritorio Un teclado Un micrófono Y luces LED Para ponerlo bien chulo Bien chulo Ese rinconcito gamer Claro que sí Como que no Uy, está tocado Uy, estaba muy tocado Estaba muy tocado Muchas gracias a todos Oye, gracias Julio Espero que vengas a jugar conmigo Espero que el Julio venga El Gilo Perdón, es que le digo Julio Pero espero que el Gilo venga a jugar más seguido Ya donde las luces LED Y donde Dono las luces LED Dice Ojito Claro wey Pero ya van a ver Es que este Miren, yo les cuento Hago directos en el living de mi casa Estoy en la mesa de mi comedor En estos momentos Literalmente Para que vean que este es cierto Vean Este que está A ver, este Este que está Que es el mantel Vean Ahí está mi sillón Ok Este es el mantel de mi mesa Entonces cuando 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 nos cambiemos A un rinconcito gamer Va a ser en el cuarto de mi hija Ok Y vamos a poner ahí Nuestro Nuestro escritorio Nuestros Luces LED Nuestro teclado Nuestro todo Todo, todo, todo Así que Ya se los saben Así que nada Muchas gracias a todos Por sus estrellitas Y por apoyarnos Claro que sí chicos Muchas gracias Se han rifado Ojito Vamos chicos Ustedes pueden Dale mi Ruli Tú puedes Ruli Usted dice ¿Cuándo Cuando lo envío? Dice Ojito ¿Qué quieres aportar? Puedes a través de Paypal Si gustas Donaciones directas También se aceptan Chicos Ruli Ruli Te doy un consejo Móvete de ahí Ruli No Tenías que moverte de ahí No es buena opción Estar arriba Cuando puedes tener un sniper Pero bueno Muchas gracias a todos Por jugar conmigo Por llevarme de mochilita Ya se las saben Carteras y celulares Claro Dice Ojito Bueno chiques Muchas gracias Por haberme acompañado Déjenme despido De los chicos acá A decirle goodbye Ya me voy a almorzar Chicos Muchas gracias Por haber jugado Chander Besitos Ruli Besitos King Se me cuidan Una más Dice Bebé es que tengo hambre Tengo la panza pegada En la espalda Te voy a decir una cosa Ya que tengo tu Whatsapp Si luego juego Entro a jugar en el móvil O Si luego vuelvo a jugar Te voy a escribir Para que entres conmigo Entres el mismo momento Que yo Comencemos directo juntos ¿Te parece? Felicidades por tu ranking Ojito Gracias Hey Diego Besitos Adiós Ya me voy Así que Alexander Pendiente tu Whatsapp Porque yo te voy a estar escribiendo Muchos, muchos, muchos mensajes Ah no te creas Te voy a llenar de spam Claro que sí Como que no Spamea todo lo que quieras Dime ahora Bueno chicos Muchas gracias por haber visto mi directo Muchas gracias por haber jugado conmigo Muchas gracias por permitir que las salas se llenaran Espero seguir haciendo salitas privadas Para que todos podamos jugar Y aprender entre todos a mejorar Porque la verdad es que jugando bastante con reales Te ayuda muchísimo a tu jugabilidad Ok Los quiero mucho chicos Nos vemos a la tardecita Muchas gracias por todo Muchos besitos Ya sabes Mi chico New York Alexander bebecito Te escribo en la noche Para que inicies conmigo directo Va Los quiero chicos Gracias por sus aportes A nuestro rinconcito gamer Y por haberme apoyado Los quiero mucho 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 Corazoncitos para todos Hasta más tardecita Mis amores Bye